Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Daniel Wenchu, Fernando Quirós, Tage Comics y a los miembros del canal, Agustín Reyes, Perch135 y Nayi Kaelo. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que además de tu comentario y tu like, también puedes apoyar el canal de tu tío Batsy, haciéndote miembro de la comunidad. Los precios van desde 20 pesitos. Aunado a ello, ya que regresó la monetización, también podrías ver uno o dos comerciales durante la reproducción. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. Exilio No queda de otra. Tendré que salir. Salir y luchar. Las secuelas. 23 de mayo, 057 horas. Empecé a encontrarme mejor al vigésimo primer día. El ataque de los saqueadores me había dejado exhausto. Me levanté de la cama, bebí cuatro litros de agua en el transcurso de unas pocas horas e hice algunos estiramientos. Le pregunté a John cuál era la situación en el exterior. Como no me dijo prácticamente nada, subí con él a la sala de control para verlo con mis propios ojos. La noche anterior John había salido como una bala en las tinieblas exteriores. Había retirado el saco que cubría una de las cámaras y había vuelto a entrar a toda prisa. Había muertos vivientes por todos los alrededores y no quería pasar mucho tiempo entre ellos. Por el área donde la valla sufrió daños merodea un número mayor. Son como el agua. Fluyen hacia el punto de menor resistencia. Mis dolorosas quemaduras se están curando, pero al fin y al cabo no eran tan graves. Unas pocas ampollas en la cara y en otras zonas. ¿Qué habría pasado si esa gente no se hubiera movido por el campo de un camión cisterna cargado de combustible? Probablemente la ventaja numérica se habría impuesto y nos habrían matado a todos. Y no solo nos habrían superado en número los muertos vivientes, sino también quienes nos querían ver muertos. Los insurgentes me inspiraban casi tanto temor como las criaturas. Por lo menos en teoría. Eran capaces de derrotarnos en el terreno de la estrategia. Bastaba con que unieran sus mentes y acordasen una manera de expulsarnos del complejo. No sabemos cuántos tangos nos quedan. De todas maneras estoy seguro de que son muchos más de que nosotros. Por la cámara número 3 vi los cuerpos calcinados de hombres que daban vueltas en torno a los restos del camión diésel y de su remolque. Hombres a los que yo mismo había matado. Esa misma noche salimos y los abatimos. Para evitar fogonazos me puse las gafas de visión nocturna y me acerqué a ellos por la espalda. Oculto en las tinieblas. Puse el arma en disparo único y le pegué un tiro con el cañón muy cerca del cráneo. Cada vez que abretaba el gatillo reaccionaban y caminaban a ciegas en dirección al sonido. Aún no oían aunque a muchos de ellos ya no les quedaba nada remotamente parecido a unas orejas. Repetí la misma operación en 17 ocasiones hasta que acabe con todos ellos. Nos dimos cuenta de que tres de los vehículos no habían sufrido daños importantes en las explosiones de la otra noche. Se trataba de un Land Rover, un jeep y un modelo reciente de Ford Bronco, a unos 90 metros del área de hierba quemada. John y yo nos acercamos con precaución. Al examinarlos de cerca nos percatamos de que los neumáticos delanteros del jeep habían reventado y el cristal de las ventanillas estaba agrietado y combado hacia adentro. El Land Rover y el Ford se encontraban a 50 metros de distancia de allí. Al acercarme al Land Rover vi que se hallaba en muy buen estado y que sus antiguos dueños no se habían quedado adentro. Excelente. John y yo llegamos a la puerta, la abrimos y examinamos más de cerca el interior. Olía a pinos, seguramente por el árbol que le cubría el retrovisor. El Land Rover y el Ford se encontraban a 50 metros de distancia de allí. Al acercarme al Land Rover vi que se hallaba en un muy buen estado y que sus antiguos dueños no se habían quedado adentro. Excelente. John y yo llegamos a la puerta, la abrimos y examinamos más de cerca el interior. Olía a pinos, seguramente por el árbol que le cubría el retrovisor. Entramos y comprobamos que las puertas cerrarán bien. Encontré la llave puesta en el contacto y la giré. El motor arrancó. Me imagino que en un mundo como este yo también habría dejado las llaves dentro del auto. Le eché una ojeada a la fina etiqueta del plástico de la llave. Decía Land Rover de Neum, Texas. Me imaginé que los forajidos se habrían apropiado del vehículo después de que todo se fuera del garete. Tenía tres cuartos del depósito llenos y el cuenta kilómetros indicaba 4827 kilómetros. Incluso las ventanillas estaban bien. Arranqué el vehículo y regresamos a toda velocidad hasta la valla del complejo. Cuando llegamos hasta las cámaras que los bandidos habían cubierto, salimos y nos turnamos para quitar los sacos mientras el otro vigilaba. El agujero de la valla era casi tan grande como el Land Rover. Como no tenía ganas de pasarme la noche ocupado en repararlo, recorrí a mi destreza para el aparcamiento en paralelo y empleé el vehículo para tapar el agujero. A fin de que nuestros amigos de sangre fría no pudieran entrar. John salió por la puerta del copiloto. Yo cambié de asiento y salí también por la puerta del copiloto. Eché el seguro y la cerré de golpe. Y me guardé las llaves en el bolsillo. Lo que decía antes no iba a... no iba en serio. Yo, a pesar de todo, no pienso dejar las llaves dentro del auto. 12.48 horas. He despertado hace un par de horas después de otra noche de dolor e insomnio. Las ampollas que tengo por el cuerpo empiezan a reventar y me duelen considerablemente. Tengo varias alrededor de los ojos, porque el traje de Nomex no me protegía esa zona. El chichón que me había salido en la parte posterior de la cabeza empieza a reducirse y últimamente estoy más dolorido que justo después del incidente con el camión de cisterna. Es una buena señal. Mi cuerpo se está recuperando. Ya no pierdo el tiempo con intentos de conectarme a internet. No sirve para nada. Las páginas web que visitaba para estar al corriente de los acontecimientos se han dejado de funcionar y esas páginas estaban alojadas en las bases militares distribuidas por todo el territorio de Estados Unidos. Internet no funciona. Probablemente podemos dar por seguro que, aun cuando quedase alguien que pudiera conectarse a internet, tampoco nos serviría para nada. Han disparado a la columna vertebral y parece que todos los informáticos han salido a comer para no volver en un centenar de años. El Land Rover lleva GPS. He salido a ver qué tal funcionaba. Y parece que el GPS solo contacta con tres satélites de posicionamiento. No sé durante cuánto tiempo seguirán en órbita sin contar con el apoyo de la estación de control en tierra. Y lo mismo puedo decir de los pajaritos que utilizamos para sacar fotos. Vamos a toda velocidad hacia la edad de piedra. Me esfuerzo por contener mis propios impulsos de autodestrucción. No me refiero a cortarme las venas ni nada por el estilo, sino que pienso que lo único que ocurre es que siento la necesidad de correr más riesgos. Porque estoy harto de esta situación. Pero los demás están igual que yo. Y por eso. Sigo aquí. Salgo con John para tratar de reparar discretamente la valla. 24 de mayo. 23.44 horas. John y yo hemos reparado la valla con chatarra y piezas de maquinaria que quedaron entre los escombros después del ataque de los surgidos. También hemos traído el Ford Bronco. Llevaba cuatro latas de gasolina llenas hasta arriba en el maletero. He llenado el depósito de Land Rover con una de las latas por si en el futuro tuviéramos que utilizarlo. No sé cómo ha sido posible, pero mientras sucedía todo esto, me había olvidado de la avioneta. Me he acordado cuando John avanzaba con el Bronco. John y yo hemos ido hasta los árboles para ver si les habían hecho algo o si alguna bala perdida la había dañado. Estaba igual que cuando la dejé. El follaje con el que había escondido la avioneta estaba seco y amarillento, y ya no lo cubría del todo. John y yo hemos hecho acopio de unas más ramas para camuflarla mejor, y luego la hemos dejado donde estaba. Los muertos vivientes de la zona se han dispersado. Los saqueadores habían neutralizado a muchos de ellos mientras los llevaban de un lado a otro en torno al complejo. Las cámaras tan solo nos muestran a unos pequeños rezagados frente a la puerta blindada de la entrada principal. Es un vato que carga con una roca a una rastra a los pies por allí. Lleva ya un mes en ese lugar. Da golpes contra la puerta del refugio y marcha al ritmo de su propio tambor. El silo de misiles vacío está hecho un desastre. John y yo nos vamos a ocupar siquiera de él. No sé cuál es el motivo por el que esas criaturas se levantan y echan a andar después de muertas. Y no quiero meterme allí y correr el riesgo de cortarme con un hueso de mandíbula infectado. Si tuviera un camión de cemento, llenaría el maldito agujero y no volvería a pensar en él. 28 de mayo. 18.51 horas. Seguimos con vida. Pero nuestra situación se parece mucho a la de los pacientes de una unidad de vigilancia intensiva como las que había antes de empezar todo esto. Vivían en tiempo prestado. Condenados a morir. Estamos igual que ellos. Algún día las estadísticas me darán alcance. Solo cabe preguntarse cuándo van a hacerlo. Me iría muy bien hacerme con otro camión cisterna, esta vez sin hacerlo explotar, claro. Porque sí tendremos combustible para futuras expediciones que tuviéramos que realizar. Lo aparcaría a una distancia segura del complejo porque he aprendido del error que cometieron los bandidos. Merecería la pena correr el riesgo con tal de disponer de reservas abundantes de gasolina. Pero sí sé que nos bastaría uno solo para proveer de combustible a nuestros dos vehículos durante un periodo prolongado. No tendría que costarme mucho encontrar uno porque seguro que habrá varios en la autopista interestatal que se haya unos pocos kilómetros más al norte. 21 a 5 horas 21 a 5 horas Más lenguaje codificado en la radio Esta vez cambian de frecuencia cada minuto De acuerdo con lo que me imagino que debe de ser un protocolo Un buen sistema de seguridad para las comunicaciones 31 de mayo 1 a 18 horas No logro dormir Hoy he charlado durante horas con Tara Me siento como si mi vida ya no tuviera ningún sentido y no soy el único Muchos de nosotros añoramos llevar una vida normal Añoramos los tiempos en los que nos aburríamos porque teníamos que ir al trabajo y fichar Por lo menos antes de que todo esto ocurriera ejercía una profesión y tenía objetivos en la vida Ahora mi único propósito es seguir con vida Hoy los adultos nos hemos reunido en la sala de estar Hemos bebido ron y nos lo hemos pasado bien La euforia provocada por el alcohol casi me ha hecho olvidar nuestra situación Necesitaba un desahogo así Desde que llegamos aquí hemos subsistido gradas Gracias a las raciones de comida envasada que había en el complejo Me gustaría hacer una dieta más variada Pero hacer la compra se vuelve cada día más peligroso Durante una hora y media hemos celebrado el día de los caídos Ayer salí con Tara a buscar unas pocas flores silvestres de Texas A modo de recuerdo por todos los que hemos perdido Yo personalmente no creo que existan flores suficientes en el mundo entero Siento un dolor inenarrable cuando me imagino a mi madre y a mi padre Recaminando por los cerros de nuestra comarca igual que esas criaturas Siento la tentación de volver a casa Buscarlos y al menos darles el reposo eterno Como tendría que hacer un buen hijo Hay que darles clases a Laura Jan me pidió que le enseñara historia del mundo Porque esa materia me gustaba mucho en mi anterior vida de oficial Laura me miraba con los ojos como platos Mientras le explicaba las orígenes de Estados Unidos El viaje del hombre a la luna y cosas por el estilo Ella no ha conocido un mundo sin teléfonos inteligentes Televisión de alta definición o internet Y es demasiado joven para haber visto series como los Fragwell No se lo que daría por volver a la sala de estar en mi casa Principios de los 80, un sábado por la mañana y cantar de nuevo Vamos a jugar los problemas, déjalos ya Me siento algo culpable porque Porque no tener a nadie de su edad Ningún niño que le tire de las coletas en la escuela Tengo que irme a dormir porque John y yo hemos decidido salir mañana a la avioneta Buscaremos combustible y daremos una vuelta de reconocimiento Conservo los mapas de viaje de las islas de Matacorda Y en ellos constan los aeropuertos de esta zona Además también querría encontrar una malla sintética de camuflaje Para esconder mejor la avioneta Jody Primero de junio Una cuarenta horas John, William y yo despegamos ayer a primera hora rumbo al oeste Anduvimos con sigilo hasta la avioneta antes de que el sol se saliera por el este La empujamos hasta el prado que había servido para el despegue Divisamos a lo lejos a unos pocos rezagados que iban por ahí arrastrando los pies No tardamos en despegar En el último momento hablemos tomado la decisión de llevar a Will Que había insistido en venir Logramos establecer una vía de comunicación con el Hotel 23 mediante la radio BHP de la Cessna Si las chicas tenían problemas podríamos mantener la comunicación Nuestro objetivo era llegar a un aeropuerto de ciertas envergaduras a las afueras de un gran centro urbano La noche anterior antes de obligarme a mí mismo a dormir había elegido el aeropuerto William P. Hobby Se encontraba al sur de Houston Fuera del casto urbano El vuelo no fue largo Sobrevolamos un buen número de poblaciones pequeñas Todas ellas con las mismas manchitas en movimiento Los muertos andantes que se habían adueñado de las calles No tardamos ni cuarenta y cinco minutos en divisar el aeropuerto Hobby Me pareció que no correríamos ningún peligro por volar más bajo Quería asegurarme de que no hubieran seres humanos vivos que trataran de dispararme desde las pistas de hormigón Mientras nos acercábamos a la extensa área ocupada por las pistas y el aparcamiento de los taxis Descubrí otro símbolo de muerte Sobre el asfalto Había un Boeing 737 con seis abolladuras en el fuselaje Producto sin duda de un aterrizaje forzoso Era el único avión grande en todo el aeropuerto Había otros más pequeños Jets privados y avionetas de hélice igual de la Cessna Pero aquel había sido el último de los grandes aviones a pasajeros en pasar por el hobby Antes de aterrizar dimos otra vuelta para estar seguros de que no llevamos ninguna sorpresa Divisé un camión Cisterna a lo lejos Al lado de uno de los hangares El hangar en cuestión era más grande que los demás Y probablemente estaba destinado a aviones Boeing Como el que había quedado vereado para siempre sobre la pista Llevados por la curiosidad nos decidimos a aterrizar cerca del avión grande Por si encontrábamos dentro algo de valor Una de las ventajas con las que encontrábamos Era que se hallaba en un lugar abierto Separado de los edificios que nos habrían convertido en blanco fácil Para cualquier ketura que pretendiese atacar a nuestra traición William se quedaría afuera y montaría guardia junto a la avioneta Mientras nosotros buscábamos la manera de entrar en el avión Todas las ventanas del 737 tenían las persianas bajadas Tampoco importaba mucho porque se hallaba a cinco metros de altura Las salidas de emergencia que habían sobre las salas estaban cerradas Y no pudimos abrirlas Porque las abolladuras del fuselaje debían de haberlas clavado Aún con más fuerza en su lugar Solo podíamos contar con escotillas de emergencia del copiloto En el costado de este ybor del revestimiento de cristal de la cabina Miré hacia lo alto Hacia el costado derecho de la cabina a tres metros de altura Y vi cómo podríamos entrar en el avión Empuñé a un garfio que Will y yo habíamos montado Con una cuerda y con chatarra de laga había quedado tras la explosión del camión cisterna Y lo empleé para trepar hasta arriba Entonces John apoyó a ambos pies sobre mis hombros para llegar hasta las salidas de emergencia Y abrir el cierre hermético de esta Estuve a punto de dejarlo caer cuando tuvo la torpeza de permitir que la pieza de cristal Que había quedado suelta cayera adentro Insulté a John cuando al fin fui consciente de lo que había hecho Gruñí bajo su peso porque aún estaba de pie sobre mis hombros Y le pregunté si oía alguna reacción de estrépito que había armado Me respondió que no Pero también me dijo que el olor que venía de dentro era más horrible del que pudiera imaginar Y que la puerta interior de la cabina estaba cerrada John se agarró a los tubos de Pitot Que sobresalían del revestimiento de aluminio del avión Y se bajó de mis hombros Entonces Entonces tomamos una decisión Yo ya había tenido bastante No pensaba meter el cuerpo por la estrecha salida de emergencia Tan solo para correr el riesgo de que me arrancara en el culo de un mordisco Mientras trataba de recordar el equilibrio en el interior de la cabina Aquel avión era una tumba y lo había sido Lo había seguido haciendo A duras penas llegaba a imaginarme los horrores que debían habernos aguardados en su interior Pasajeros con el cinturón de seguridad abrochados En ese mismo momento retorcian el cuerpo en un vano intento por liberarse Azafatas muertes que irían de un extremo a otro del pasillo sin abandonar su puesto de trabajo Ni siquiera en la otra vida Regresamos a la avioneta y seguimos discutiendo ¿Qué procedimiento emplearíamos para llevarnos el combustible y otros percheros que nos parecían necesarios? Nuestro objetivo era el hangar Yo dudaba que pudiéramos mover el camión cisterna hasta nuestra avioneta Así que nos subimos Todos de nuevo en ella La arranqué y le hice rodar por tierra hasta el hangar donde se hallaba el combustible Cuanto más nos acercábamos más conscientes éramos de la importancia de disponer de información fidedigna sobre lo que ocurría en tierra Vimos movimiento en el aeropuerto donde, bueno, las ventanillas de la avioneta estaban Todos estaban muertos No pensé más en ellos al ver el horror que emergía de las puertas abiertas del hangar al que nos aproximábamos Detuve la avioneta Y sin apagar el motor salté fuera Con rifle en mano John también salió al instante Willy siguió y corrió hasta llegar a mi lado Iba a adelantarse pero le detuve con el brazo Igual que a mi madre solía ponerme el brazo delante del pecho cuando el coche se disponía a frenar en seco Estaba tan atento a las criaturas que faltó poco para que chocara con la hélice en funcionamiento de nuestra avioneta Retrocedimos y empezamos a matarlos Debí de tener unos 20 a la vista Distinguí también sombras en movimiento que danzaban bajo la panza del camión cisterna El estruendo del motor era tan fuerte que tuve que forzar la voz para que los demás me oyeran Les grité que matasen a los que se acercaban a la hélice para que la avioneta no sufriera ningún daño Necesitábamos combustible y al mismo tiempo había que mantener el motor en marcha mientras nos rodeaba el peligro Era una situación sin salida Empecé a disparar y ellos dedos me imitaron Acabé con 5 pero el número 6 se negaba a caer Le pegué dos tiros a la cabeza pero siguió avanzando hacia mí Desistí De dispararle a la cabeza y tiré contra las dos piernas para derribarlo Mientras John y Will acababan con los demás maté a los muertos vivientes que aún estaban detrás del camión cisterna Ya no quedaba ninguno Fui a examinar el camión cisterna Golpeé el depósito con la colata del rifle Sonó a lleno pero había algo extraño ¿Cómo era posible que un camión cisterna de los que suelen emplearse para llenar pequeños aviones de hélice Estuviera aparcado frente al hangar de los Boeing? Se me ocurrió que quizá yo no fuera el primer piloto que visitaba el aeropuerto desde que el mundo enloqueció Me pregunté si alguien habría usado recientemente el camión cisterna O si tal vez me dejaba llevar por un excesivo recelo Trepé a la cabina del conductor y miré dentro antes de abrir la puerta Nada, las llaves estaban puestas en el vehículo, parecía hallarse en perfectas condiciones El motor arrancó al primer intento O alguien se había encargado del mantenimiento del vehículo o yo había tenido mucha suerte con la batería Pulsé los interruptores de bombeo y volví a salir Antes de detener los motores de la avioneta eché un vistazo por todo el perímetro Para asegurarme de que no se produjera ningún ataque por sorpresa Mientras la helice perdía toda la velocidad y el estruendo del motor disminuía Me llegó a los oídos y captó toda mi intención El enermante tintineo de unas joyas que golpeaban los cristales de la terminal Unos 180 metros más allá casi parecía que los muertos vivientes protestaban porque nos llevábamos el combustible Nos veían desde dentro y golpeaban los cristales a modo de protesta Relojes, anillos y brazaletes sonaban como gotas de lluvia sobre el vidrio templado incluso a tanta distancia Abrí las tomas de llenado y volví al camión Al abrir la caja de controles para pulsar el interruptor un folio amarillento plegado se cayó del suelo y se alejó Arrastrado por el viento, corrí tras él y su astrapé con la bota Lo desplegué para leerlo Era una familia superviviente Habían tenido la brillante idea de dejar la nota en la caja de controles del inyector de combustible Davis había demostrado su capacidad intelectual con un gesto tan sencillo No se le había ocurrido pintar su nombre y ubicación sobre la pista Lo había dejado en un sitio donde otro piloto pudiera encontrarlo El combustible de avión no tiene ninguna utilidad en un automóvil Y un camión cisterna que transporta combustible para aviones tampoco Me guardé la nota en el bolsillo Al regresar a la avioneta me di cuenta de que John y Will estaban crispados Sin quitarles el ojo de encima llenaste arriba los depósitos Parecía que la piel de Will palideciese a la espera de mis palabras Había llegado el momento de entrar en el hangar No sé por qué tenían tanto miedo Las puertas del hangar estaban abiertas de par en par Y cualquier criatura que quisiera venir por nosotros tendría que dejarse ver Después de tanto tiroteo estaba casi seguro de que no nos encontraríamos más criaturas como esas dentro del hangar Y no me equivocaba En el momento en que los tres pasamos por el umbral Estuve a punto de mearme encima Algo salió volando de la oscuridad y casi me golpeé a la cabeza Parece que una familia de golondrinas había construido el nido de verano justo encima de la entrada Y la madre no quería que me acercara a los puyuelos Oí sus grogueos en lo alto Me pregunté a cuántos muertos vivientes habría atacado a los ojos durante las últimas semanas Me aparté del nido y me concentré en buscar suministros El hangar tenía numerosas claraboyas de plexiglas en el techo Era un bonito día soleado El olor a muerte flotaba en el aire Pero el de putrefacción se había marchado con los muertos vivientes Cuando salieron del hangar para caer a manos de nuestra pequeña partida No tardamos mucho en encontrar la puerta que conducía a la sala de suministros Abrí lentamente la puerta con un palo largo que solía emplear en la limpieza de las ventanas de aviones Lo único que olimos fue la naftalina En aquella sala no había nada Aunque me hubiera acostumbrado al olor de los muertos vivientes Me percataba también de su ausencia La sala de suministros casi habría podido considerarse un pequeño almacén Los estantes estaban llenos de piezas de avión sobrantes de equipamiento Era el hangar de suministros y mantenimiento del Boeing Pero yo no buscaba piezas de motor del avión Lo que buscaba eran radios y otro equipamiento de supervivencia Entonces encontré algo que tenía que llevarme por la fuerza Había hileras de aparatos con aspecto de maletín negro en los que se leía la etiqueta Inmarsat Habíamos tropezado con teléfonos portátiles por satélite para aviones No tenía ni idea de si aún funcionarían Con todo, en el extremo derecho del estante había cuatro que conservaban el envoltorio de plástico Cargamos con los cuatro y los llevamos hasta la puerta Seguimos con la ronda por la sala de suministros Y encontramos numerosos radios portátiles para emitir señales de socorro Lanchas sin chables y otros ardilugios en comprar el estilo Cogimos los teléfonos por satélite y los radios portátiles de mantenimiento VHF Y nos largamos de ahí Habíamos llenado el depósito Y teníamos cuatro teléfonos por satélites nuevos Radios portátiles VHF Y también habíamos hecho un sorprendente descubrimiento Una familia había partido pocas semanas antes hacia un aeródromo de Lisbiana Había llegado el momento de marcharse En cuanto hubimos cargado la avioneta iniciamos el viaje de regreso Esta vez volé por encima de dos mil metros hasta que casi nos hallamos sobre el Hotel 23 No quería correr el riesgo de que alguien nos disparara Cuando nos acercábamos al complejo llamé por la radio a Chan Yatara Y les dije Navy One ha alcanzado su objetivo y está a punto de aterrizar Me había apetecido emplear la forma en que solían anunciarse las aeronaves de la Armada Que transportaban al presidente de Estados Unidos Pero nadie lo pilló Apuesto a que Davis sí lo habría pillado Aterrizamos y ocultamos de nuevo la avioneta Entré en el complejo sin dejar de pensar en la familia de Davis Y me pregunté Si habrían logrado llegar al aeródromo de cuestión Si es que ellos podrían haberlo hecho Entonces Tal vez hubiera esperanza para nosotros también La torre de Charles 4 de junio 22.21 horas Durante estos últimos tres días He discutido con todo el grupo si tengo que tratar de encontrar a la familia de Davis en el lago Charles He estudiado los mapas y no he estado muy lejos Pero por supuesto Si finalmente voy en su búsqueda Calcularé la distancia exacta Y el combustible necesario para el viaje Los otros parecen creer que los riesgos superan con muchos a los beneficios que obtendríamos por encontrarlos John se mantiene neutral en la discusión Pero Jan, Tara y Will Se obcecan en que una expedición como esa podría transformarse fácilmente en una misión suicida Logramos cargar los teléfonos por satélite Pero por desgracia Como ya habíamos previsto No hay nadie a quien podamos llamar Sin embargo no tenemos problemas para conseguir línea con otros teléfonos No hemos tardado mucho en comprender cómo funcionan Lo único que no sé es quién nos va a mandar a la factura Eso hablando del consumo Sé que esos teléfonos pertenecen a las líneas aéreas y también que no queda nadie que pueda mandarme una factura por el ejemplo del satélite Me preocupa que puede existir un sistema automatizado de desconexión que se active en cuanto hayamos consumido cierto número de minutos Me pregunto qué es lo que estarán haciendo ahora mismo en el lago Charles Me pregunto si se les ocurrió que alguien pudiera encontrar la nota Siento la necesidad de ponerme en contacto con ellos Aunque tengamos que lanzar uno de los teléfonos por satélite desde la avioneta con un paracaídas improvisado Ya habría sido algo Habríamos podido comunicarnos con ellos Conseguir más información Al menos ideas nuevas 8 de junio 2.26 horas Partiré esta mañana John y los demás se quedarán aquí por si tengo que traer a alguien de vuelta No quiero obligar a la avioneta a cargar un peso demasiado pesado Espero que se hayan quedado cerca del aeródromo del lago Charles Ahora, al contemplar esta hoja de papel amarillo que tiene casi un mes Me pregunto si seguirán con vida o si se habrán encontrado sitiados como ese día lo estuvimos John y yo en la torre Ha faltado poco para que William me rogase que le dejara venir conmigo Pero como le he dicho antes Es posible que regrese con supervivientes Como no tengo ni idea no puedo correr el riesgo de cargar demasiado el avión Me voy a llevar dos teléfonos por satélite con la carga completa y el armamento habitual Una pistola con 50 cartuchos de 9 milímetros y un fusil de algunos cientos de balas También me llevaré comida y agua para dos días en el compartimiento de aviónica Se me fue ocurrido que podría escribir unas frases ingeniosas y creativas en este diario Por si son las últimas que escribo Como no soy ingenioso ni creativo Tomaré prestadas unas grandes palabras de un hombre que está muerto Desde hace mucho tiempo Hasta el fin forcejearé contigo Desde el corazón del infierno te acuchillaré Por odio descubriré mi último aliento Millville, Ahab Me voy al Beckwith 22.01 horas 270 kilómetros Esa es la distancia hasta el lago Chorts No ha sido un vuelo directo porque he sobrevolado una vez más el aeródromo Hobby Para comprobar que el camión cisterna aún estuviera disponible Por si lo necesito durante el viaje de vuelta Si supero los 900 kilómetros La avioneta se precipitará al vacío Al pasar sobre Hobby a 600 metros de altitud He visto el camión cisterna tal como lo habíamos dejado También he visto que una de las ventanas de la terminal se había hecho anicos Y que un buen número de muertos vivientes entraba y salía por esa nueva abertura Por lo que se accedía a un tejado A unos 6 metros de altura sobre la calle de rodaje No he visto ninguno de ellos cerca del camión cisterna De todas maneras Sé muy bien que las caídas no les dan miedo Y que se arrojarán desde lo alto del tejado si piensan que con ello van a comer Satisfecho con lo que había visto Me dirigí hasta el lado noroeste Hacia el lago Chorts En el momento de terminar el ascenso A 2000 metros de altitud el sol brillaba en lo alto Y su luz me daba en los ojos Al cabo de 30 minutos he visto a la lejanía Lo que quedaba de la ciudad de Vimote Me he decidido a volar bajo y buscar posibles supervivientes Según los mapas era una ciudad de tamaño medio El fuego y el humo se remolinaban en torno a los edificios más altos Así como en su interior Parecían gigantescas cerillas de alturas variadas Cada una con su propio tipo de fuego y humo Habría podido ahorrarme el viaje si el sistema de fotografía por satélite del complejo funcionara bien Hace dos semanas perdimos el Luisiana Paz Cobertura por satélite Me hubiera gustado por mucho poder teclear las coordenadas del lago Chorts y encontrar las respuestas a mis preguntas sin tener que salir Esa zona no tenía electricidad Todos los faros rojos anticolisión instalados en las grandes antenas de radio estaban apagados Y ello ha contribuido a que mi vuelo fuera más entretenido He volado a poca altura, a poca velocidad Y he observado las calles y edificios de Vimote Que no estaban incendiados He forzado la vista tanto como he podido Pero no he hallado supervivientes Los únicos que ves de paseo en este bonito día de verano son ellos Los que no son de los nuestros Después de hacer tres pasadas sobre lo que me parecía que era el centro urbano Me he convencido de que no había supervivientes Por lo menos, no había ninguno que tuviera ningún medio para hacer notar su presencia El aeródromo del lago Chorts Se hallaba a unos 80 kilómetros al este de Vimote Si mantenía la velocidad llegaría a 28 minutos Esa espera se me ha hecho larga La posibilidad de encontrarme con otros supervivientes me provocaba cierta apresión No tenía ni idea de lo que podía esperar La nota que llevó en el bolsillo Dice claramente familia Davis Pero no sabía si ese tal Davis sería amigo o enemigo La nota databa de 14 del mes pasado Y no tenía garantías de que siguieran en pie O por lo menos Vivos y en pie No he tardado en divisar el perfil de bota del lago Que se veía cada vez más grande frente al morro de la avioneta A juzgar por el mapa Se hallaba al sur y algo más al oeste que mi punto de destino Tenía que encontrarlos A los demás les sería muy bien poder contar con otro piloto si subiera algo Al menos Tener a Davis con nosotros sería como una especie de policia de seguro El sol aún brillaba en lo alto Faltaba poco para las dos cuando he llegado a la zona del aeródromo He tenido que pasarme un rato mirando por la ventana Para encontrarme entre el caos y el humo de las áreas urbanas He apuntado hacia abajo con el morro He disminuido la velocidad hasta los 70 nudos y he iniciado el descenso He visto numerosas figuras cerca de la pista Desde la avioneta parecía que hubiera numerosos supervivientes A pesar de la distancia he distinguido su ropa de colores brillantes Muy distintas de la sucia y raída Que suelen llevar los muertos vivientes Incluso parecía que trabajaban Porque me ha parecido ver a alguien que cargaba conos de señales Esos conos que llevan un faro incorporado Y se emplean para guiar a los aviones hasta su estacionamiento No sé qué me ha llevado a ver lo que deseaba Pero pronto me he dado cuenta de que mis ojos Me habían engañado Los muertos vivientes habían tomado el aeródromo Un buen trecho de vallas había venido abajo en su perímetro oriental Y los muertos vivientes habían entrado en tropel He enderezado el morro y he tratado de acercarme a la torre Por si la familia Davis estaba sitiada en su interior Nada Nada excepto ellos Estaban por todas partes Incluso dentro de la torre Al acercarme al inicio de la pista he divisado una avioneta Las puertas estaban abiertas y a su alrededor había un gran número de cadáveres por el suelo Eran tantos que no he podido contarlos Había varios en torno a las hélices Como si estas los hubiesen despedazado También he visto numerosos miembros amuntados Sobre todo brazos en torno a la prua de la avioneta Mis sospechas se han visto confirmadas cuando estaba a punto de regresar En el mismo momento en el que había decidido que Era el momento de marcharse y volver al complejo Les he visto He visto a dos personas que me hacían señas frenéticamente desde una pasarela que circundaba la torre de agua más grande del aerótomo Un chaval y una mujer agitaban los brazos para pedirme que los salvara He hecho otra pasada y he mecido las alas para darles a entender que los había visto Tenía un saco de dormir y varias cajas sobre la torre No parecía muy creíble que hubieran sobrevivido después de pasarse quien sabe cuánto tiempo en la intemperie Atrapados allá arriba Volaba demasiado rápido para verlos bien pero lo bastante lento como para saber que estaban vivos La torre del agua se encontraba fuera del aeródromo Al otro lado de una valla metálica rota Las masas de muertos vivientes que arañaban sus pilares Me habrían puesto antes sobre la pista de no ser porque estaba rodeado de árboles y arbustos Al pasar por encima he visto a los muertos vivientes que se esforzaban sin tregua por trepar por la torre No podía aterrizar en el aeródromo Al haberse roto la valla Las docenas de muertos vivientes que se habían reunido en torno a las supervivientes Entrarían en la pista y me derrotarían simplemente por su superioridad en numérica El motor de la avioneta los habría traído Una dificultad aún más grande sería despegar sin chocar contra ninguno de ellos Los efectos habrían sido catastróficos He pensado una manera de decirles que pensaba volver por ellos Pero la posibilidad de tener que enfrentarme a los muertos vivientes Me había disparado la adrenalina y no se me ocurría nada más He remontado el vuelo y me he alejado del aeródromo en busca de un sitio apropiado para aterrizar He volado hacia el este y tan poca altura como ha sido posible En busca de un punto de aterrizaje que no estuviera a más de 15 kilómetros De acuerdo con los mapas y con lo que veía desde la cabina Había llegado a la altura de la autopista interestatal 10 El carril en dirección este se veía lleno de coches Sin embargo, el que iba en la dirección contraria estaba relativamente vacío He tenido en cuenta en todo momento la velocidad a la que volaba y la distancia recorrida Para calcular el tiempo que me llevaría a volver a pie hasta la torre de agua Sin dejar de hacer cálculos mentales, he descubierto una nueva odisea posapocalíptica en tierra Un buen trecho de la I-10 había desaparecido junto a un paso a desnivel adyacente Había un vehículo militar de color verde aparcado cerca de un cráter abierto por una explosión Así como numerosos carteles de peligro alrededor de ella Me imagino que o bien habían volado deliberadamente a la autopista después de que empezara la epidemia O bien el puente se había hundido y la erosión crónica había destruido el trecho de la autopista He iniciado un aterrizaje de emergencia en la interestatal Recusaba haber viajado por aquella misma autopista dos años antes cuando me había pasado a instrucción militar Y ahora me disponía a aterrizar en ella como una avioneta No he encontrado ningún obstáculo Aunque había divisado escombros a lo lejos, el avión se había detenido antes de chocar con ellos He descendido, pero no sin complicaciones He empezado a activar los frenos para aminorar la velocidad sobre la autopista Uno, dos, tres, cuatro de ellos han salido de entre las hierbas altas de la mediana jardinada Que separaba los dos carriles No tantos como me había temido Al tirar de los frenos con más fuerza, he sentido una sacudida en los pedales Y la avioneta ha girado bruscamente a la derecha Había perdido uno de los frenos No me ha quedado otra posibilidad que emplear el alerón opuesto para endecer la avioneta E impedir que volcara hasta que la resistencia del aire la detuviese Entonces, los escombros a los que antes no había dado ninguna importancia, la han adquirido de pronto He activado el freno que aún funcionaba Mientras movía una y otra vez el alerón opuesto para mantener el equilibrio de la avioneta Y cada vez que lo hacía, he besado la hierba que crecía a la derecha de la autopista He conseguido detenerme a muy poca distancia de los escombros Si llego a chocar probablemente habría muerto El revueltijo de escombros que me había cortado el paso no era sino el cráter producido por otra explosión A su lado había un camión militar de color verde que... A un paso en desnivel Se había venido abajo No me ha parecido creíble que dos pasos al desnivel se derrumbaran al mismo tiempo por pura coincidencia Probablemente eran obra de equipos de demolición profesional A duras penas me quedaba un trecho de autopista suficiente para darle la vuelta a la avioneta y despegar de nuevo Si es que regresaba a ella He apagado el motor Sin perder de vista en ningún momento a los pocos que venían hacia mí mientras llenaba la mochila para la expedición Me ha asomado al asiento trasero de la avioneta y he acogido el rifle y los cargadores He metido los cargadores extras en la mochila y he puesto los demás objetos de primera necesidad en los bolsillos más accesibles Las armas de cinco ya estaban listas en su lugar También he guardado en la mochila cuatro botellas de agua y dos raciones de comida preparada No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba sobre la torre ni de cuánto hacía que no podía beber agua He cerrado la puerta de la avioneta y me he vuelto Sobresaltado por el rostro putrefacto y amenazante de una de las criaturas La he golpeado en la silla con la culata del rifle y la he pateado con fuerza a la rodilla para que se cayera al suelo No merecía la pena gastar una bala Solo en ella sin anunciar mi presencia con el estruendo de mi disparo Mientras me alejaba de la avioneta No ha vuelto a moverse He abandonado la interestatal y me he adentrado en el bosque Seguiría una ruta paralela a la de la carretera A salvo de su mirada siempre atenta Mientras caminaba los he visto de manera inminente entre los árboles Parecían confusos Sabían que cerca de allí había algo que les interesaba Pero no sabían muy bien cómo sacar provecho de ello Hacía calor y humedad pero... Pero no me he detenido Mi alma no tenía elección Finalmente he llegado al sitio donde habían tenido lugar las primeras demoliciones Al pasar por primera vez no había visto al soldado muerto Porque se hallaba al otro lado del camión No me ha sido nada fácil imaginar lo que le había ocurrido La espalda de la chaqueta se le había quedado atrapada en la puerta del lado del conductor y no le permitía moverse Llevaba la camallera cerrada por el pecho y un casco de Kevlar sujetado al mentón por una correa Había perdido unos buenos pedazos de carne y músculos de los hombros y el cuello Era evidente que al tratar de salir del camión la chaqueta se le había quedado atrapada en la puerta Y así se había producido a la catástrofe Creo que el ganador del premio Darwin de este mes ya está decidido No tenía ningún sentido permitir que me viera Porque se habría puesto a porrear el camión y habría traído otras criaturas Tenía que dejarlo tal como estaba Una vocecita me decía que pusiera fin a su sufrimiento porque era un colega militar Me he acercado al enorme camión por el lado del copiloto y he echado una ojeada al interior Sobre el asiento había una pistola M9 Por ese lado, el cristal de la ventanilla estaba subido hasta arriba y la puerta cerrada Yo solo llevaba un rifle y una pistola y no sería mala idea que los supervivientes tuvieran un arma durante la operación de rescate He cambiado de opinión y he decidido matar al soldado para conseguir la pistola He bajado al estribo del camión y he caminado hasta la parte de atrás Era un camión de transporte con plataforma de carga Cubierta con una lona He mirado en la plataforma de carga No he visto nada que me pudiera ser útil Tan solo unas cajas de madera llenas de Dios sabrá qué Probablemente explosivos No soy experto en la materia He tomado un buen cascote de autopista y lo he arrojado sobre el asfalto Cerca de los pies de la criatura para que mirase hacia otro lado mientras me aproximaba a ella Ha funcionado Me he acercado enseguida y le he metido el morro del arma por debajo del casco Para que el Kevlar que le protegía la cabeza no me diera problemas Le he disparado con un solo cartucho La criatura se ha quemado y quedado inerte y no se ha movido mientras yo abría la puerta Le he registrado los bolsillos No había nada de valor He agarrado la M9 Y me he marchado de ahí No he tenido mucho tiempo para pensar cómo lo sacaría de la torre de agua Teníamos que ponernos en marcha antes del ocaso No podría naturalizar a las criaturas No contaba con la ventaja que me daba mi cerebro Y mis armas de fuego Pero de todos modos eran demasiados Tenía que pensar en otro método Parecía que no tuviera otra posibilidad que correr hacia ellos Y empezar a gritar o a disparar para que se apartaran de la torre de agua Salve de un modo parecido a la familia Grisham Pero esto último también era demasiado peligroso Porque no podía llevármelos en el auto Otra vez la falta de planes Había ido hasta allí con la única idea de aterrizar cerca del lago Charles Contactar con los supervivientes y tal vez transportarlos hasta el hotel 23 No había planeado otro ridículo intento de rescate La torre de agua estaba a la vista He divisado a uno de ellos sobre la pasarela He tratado de hacerle señas con ambos brazos Pero no me han respondido He estado a punto de dudar de mí mismo Me he preguntado si habría ido hasta allí tan solo para salvar a dos cadáveres Pero entonces Mis esfuerzos se han confirmado He divisado una pequeña figura de sexo masculino que orinaba desde la baranda Sobre los cadáveres que se encontraban debajo Aunque la maleza me impedía ver los cadáveres He sabido enseguida que era lo que hacía el muchacho Apuntaba con toda su malicia las cabezas de los muertos Me he permitido una risita y luego he vuelto a lo que estaba La torre de agua se encontraba a tan solo 10 metros de la valla del aeródromo En lo alto de la valla no había púas y no tendrá ningún problema para pasar por encima He ido a toda prisa hasta un trecho donde la criatura no pudiera verme Y con precisión he pasado al otro lado Entonces he corrido hacia el hangar He visto una hilera de cochecitos eléctricos, portequipajes, enchufados o unos cargadores que se encontraban detrás del hangar Me he acercado lentamente a ellos No sabía cuánto tiempo había pasado desde que aquellas zonas había quedado sin suministro eléctrico Así que tampoco estaba seguro de que aún funcionara He desenchufado uno y lo he empujado hasta el costado del hangar para verlo bien Había traído un cadáver curioso que se encontraba al otro lado de la valla Debía haberme visto dar el saldo Los cochecitos nos activaron con llave Me imagino que no empleaban llaves para impedir que se cayeran accidentalmente en la pista y provocaran daños en los motores de los aviones He pulsado el interruptor, me he sentado en el vehículo y he pisado el acelerador El motor eléctrico ha dado una sacudida, pero el cochecito no se ha movido He probado con otro cochecito Había varios y estaban todos ellos alineados detrás del edificio Lo he conseguido con el tercero que he probado Se ha oído el murmullo del motor y entonces el cochecito se ha puesto en marcha Y ha avanzado hacia el trecho de valla que se había roto cerca de la torre de agua Me he detenido en el centro de la pista y he bajado al suelo sin apagar el motor He apoyado el rifle en el hombro y he empezado a disparar hacia la base de la torre Para matar a todos los que pudieran antes de que todos los ojos de los muertos vivientes en un radio de tres kilómetros se volvieran hacia mí He seguido disparando hasta que todos ellos han congresado en el agujero de la valla Con los brazos extendidos y deseosos de atraparme He aguardado a que estuvieran a cincuenta metros de distancia antes de regresar al cochecito y alejarme a toda velocidad Así los muertos vivientes se han alejado de la torre He reducido velocidad mientras seguía delante de la pista y he cargado el arma Aunque no estoy muy seguro creo que debían de seguirme entre 200 y 300 Había llegado al final de la pista Me he bajado del vehículo y he empezado a dispararles Se encontraban a unos 300 metros Tenía tiempo He empezado a matar a los que ya se encontraban dentro del perímetro del aeropuerto y estaban cerca de mí Luego he disparado selectivamente a la muchedumbre empezando por los que estaban más lejos Así, cuando regresara a la torre de agua tardarían más en darme alcance Debían de encontrarse a unos 100 metros de mí Habían atraído tantas moscas que me entraban ganas de vomitar Los gemidos de los cadáveres no me impedían oír el zumbido colectivo de las moscas Aunque debería decir que lo peor de todo eran sus caras resecas y putrefactas Sus labios habían contraído una perpetua sonrisa y sus manos huesudas iban por delante de un intento de capturar algo Era el momento de ponerse en marcha He saltado de nuevo al cochecito y he trazado un círculo en torno a la masa de muertos vivientes Y he pisado el acelerador hasta que el talón ha tocado el suelo Por cuestiones de seguridad el vehículo no podía ir muy rápido Como mucho a 15 o 20 kilómetros por hora Al acercarme a la torre de agua les he gritado que estuvieran listos No sé si me han oído o no El grueso de las criaturas deberían de estar a unos 800 metros de mí Aún había tiempo Pero igualmente tendría que encargarme de los 10 o 12 que habían quedado al pie de la torre de agua La batería del cochecito empezaba a dar señales de agotamiento Había llegado al agujero abierto de la valla El follaje no me permitía ver bien Y por ello no tenía manera de saber con exactitud que habría al otro lado He abierto fuego contra lo que me ha parecido que era una cabeza He abandonado esa táctica y me he adentrado con precaución en la maleza que rodeaba la torre Los que se habían quedado allí debían de estar sordos porque se hallaban en un estado avanzado de descomposición Era posible que ni siquiera hubieran oído el disparo Muchos dan la impresión de que tenían un solo ojo Y algunos, ninguno Serían un blanco fácil Al cabo de poco tiempo la base de la torre ha quedado libre de todo peligro Les he gritado a los supervivientes que bajaran en cuanto fuera posible He oído una voz autoritaria de una mujer que gritaba ¡Dani! Haz lo que dice el señor Y el muchacho le ha respondido con voz nerviosa Sí, abuela El chico ha bajado primero Debía de tener unos 12 años, con el cabello castaño, los ojos a color marrón oscuro y la piel clara Luego ha bajado la mujer Yo diría que tenía 50 largos Incluso 60 y pocos tal vez Tenía el cabello pelirrojo y ondulado y un ligero sobrepeso Ambos estaban ya en el suelo con sus escasas pertenencias y me miraban a la espera de que les resolviera sus dudas Después de haber visto a tantas criaturas juntas, se me ha agotado la confianza en mí mismo Igual que se agotaba la batería del cochecito de golf He empleado todas las habilidades estatales que aún me quedaban Las que empleaba para interpretar a Abraham Lincoln en el parvulario Y he fingido estar seguro de mí mismo Les he dicho que me siguieran Antes de ponernos en marcha, he sacado una brida de la mochila y he vuelto al cochecito Porta equipajes Estaban más cerca A unos 550 metros y se aproximaban con rapidez Me he subido al cochecito y he arrancado marcha atrás Se ha oído una fuerte señal acústica de aviso He sujetado el pedal con la brida Para que el cochecito no se detuviese hasta que chocara con algo o se quedara sin batería He saltado a tierra y he dado volteretas por el suelo para evitar hacerme daño Mientras el cochecito seguía en la marcha con sus estridentes señales de aviso En direcciones a la masa de muertos vivientes Hemos vuelto a la avioneta por el mismo camino por el que yo había ido antes Con especial cuidado de que no nos descubrieran Mientras caminábamos torpemente por la espesura paralelas a la I-10 He oído fuertes gemidos que venían detrás de mí Que se nos acercaban desde el aeropuerto El viento nos venía de cara No cabe ninguna duda de que pueden localizarnos por el olor Aunque reconozco que en ningún momento me he detenido a examinar a ninguno de ellos Lo bastante cerca como para ver si respiran siquiera Mientras caminábamos por el bosque hacia la zona donde se hallaba la avioneta Le he dado a la mujer la M-9 Que había robado antes del camión militar Me ha dicho que se llamaba Dean Y que el niño era su nieto Danny Les he estrechado la mano a ambos y he sacado la nota escrita a mano sobre el papel amarillo Que había encontrado en el camión cisterna del aeropuerto Hobby La mujer ha mirado la nota Se ha detenido un momento y sus ojos enrojecidos se han puesto a llorar Y han mirado a los míos Ha tenido los brazos y me ha abrazado Sin dejar de llorar Al instante He pensado que el señor Davis debía de haber sido un amigo íntimo o un familiar de la mujer Y que la nota había hecho aflorar recuerdos dolorosos y recientes de su muerte Escuche Sé que lo está pasando muy mal Pero no podemos detenernos A nuestro alrededor hay muchas criaturas como esas Ese cochecito de golf no los engañará durante mucho tiempo Le dije Me ha insistido en que necesitaría un minuto O tal vez dos para volver en sí ¿Qué iba a decirle? Si mi madre llega a descubrir que le había faltado el respeto a una persona mayor que yo Me habría acarreado del culo Le he preguntado a la mujer que había ocurrido con el señor Davis y su familia Y me respondió Que la familia de Davis Eran Danny y ella Ella misma dejó la nota el mes pasado en el aeropuerto regional de Hobby Antes de volar hacia ahí Perplejo y espoleado Por el levísimo aguijonazo del sexismo en lo más recóndito de mi mente Le he preguntado quién había piloto del avión Me ha sonreído y por un momento me ha parecido más joven y me ha dicho Yo Es una piloto titulada O por lo menos lo fue en los tiempos en que el título de piloto valía algo He tratado de disimular la cara de gilipollas que se me había puesto He echado una mirada de alrededor por si descubría algún peligro Y he reanudado la conversación con la mujer llamada Dean Danny estaba sentado en el suelo a sus pies Y su pequeña cabeza también se volvía de un lado para otro en busca de peligros Al hablar con la mujer me sentía en paz Como si fuera la última abuela del mundo y yo quisiera escuchar sus historias Pero no era el momento Mi principal motivo para detenerme había sido darles un respiro emocional Después de lo que acababa de suceder en la torre de agua Aunque la mujer fuera más capaz de cuidar de sí misma No dejaba de ser una mujer mayor y me he llevado la impresión de que necesitaba un breve Un breve respiro La mujer llamada Dean mostraba síntomas evidentes de malnutrición Tenía la piel flácida en brazos y piernas Testimonio del amor que sentía por su nieto Danny tampoco tenía muy buena pinta Pero era evidente que la abuela le había cedido toda la comida para que pudiera sobrevivir Con sentimiento de culpa y algo de tristeza en la voz Les he propuesto que siguiéramos delante y llegáramos antes a la avioneta Si nos veíamos obligados a volar de noche sería muy difícil encontrar el camión cisterna de hobby Mientras caminábamos he querido distraer a Dean con los acontecimientos del día Y le he preguntado por qué aprendió a volar La mujer tenía ganas de contármelo Me lo iba explicando en susurros y yo miraba entre los árboles que intermitentemente me dejaban ver la autopista interestatal De vez en cuando mientras nos dirigíamos a la avioneta los he visto Mientras caminaba me he explicado en voz baja que se había jubilado ya como piloto Y que había trabajado en la brigada de bomberos de Nueva Orleans Y que añoraba el volar y el ayudar a personas necesitadas También me ha dicho su edad Que se había retirado hacia 10 años al llegar a los 55 Me ha parecido increíble que esa mujer hubiera podido sobrevivir durante tanto tiempo Y a la vez mantener con vida al muchacho Me he quedado pasmado Y he sentido verdadero respeto por su afán de supervivencia Había unas pocas criaturas en la autopista interestatal Que se suponían entre la avioneta y nosotros A tanta distancia los gemidos de los muertos eran casi un mero producto de nuestra imaginación Le he contado a Dean que había perdido el freno de la rueda izquierda al aterrizar Y que tenía la esperanza de no tener que suspender el despegue Porque un bonito camión militar grande y verde nos aguardaba en la autopista a un trecho más allá No ha parecido que le preocupara y tampoco me ha preguntado de dónde procedían mis habilidades de pilotaje Simplemente parecía contenta de estar viva Al llegar a la avioneta he abierto la puerta y casi sin pensarlo le he cubierto los ojos a Danny Para que no viera el cadáver que había matado poco antes al lado del aeroplano Pero, ¿qué más daba? El chico debió haber semeado sobre un número de muertos vivientes mayor al que yo hubiera visto jamás Tras inspeccionar la avioneta y los cinturones de seguridad Hemos empezado con la rutina de despegue Dean y yo nos hemos puesto los auriculares de comunicación interna Y ella me ha ayudado con las rutinas Porque lleva más de doscientas horas de vuelo con ese modelo Muchas más de las que llevo yo El motor se ha encendido sin problemas Hemos arrancado y la avioneta ha empezado a rodar No tenía ningún sentido probar los frenos El área estaba despejada He acelerado hasta los cincuenta nudos Un único cadáver se acercaba al asfalto de la interestatal tras salir de la mediana jardinada Que separaba los dos carriles de la I-10 No estaba seguro de que sí lo conseguiría Entonces, he notado que alguien agarraba la palanca de mando y tiraba hacia atrás He oído la voz de Dean por el sistema de comunicación interna Que me decía Lo conseguiremos No podía creérmelo La ascensión ha sido más empinada que aquella otra vez En la que yo ni yo tuvimos que despegar una autopista De tierra antes de que los Antes de que las nuclearan Con esas malditas bombas en San Antonio del mapa Es risible siquiera recordar No han sido los motores los que nos Me han destrujado contra el asiento Ha sido la gravedad Habíamos despegado unos 300 metros antes de lo que debíamos Para no estrellarnos contra el cadáver No me ha quedado más remedio que hacer acopio de coraje Y reconocer que Dean era mejor que yo con la mineta En cuanto hemos dejado atrás el camión El cráter y el paso a desnivel que se había venido abajo Hemos divisado de nuevo el aeródromo Por pura curiosidad le he pedido a Dean que sobrevolara la pista Mientras la sobrevolábamos Los he visto apiñados en torno al coche Cierto eléctrico Al otro extremo de las instalaciones Se había estrellado contra la valla Y me imagino que aún debía de emitir señales sonoras Porque los cadáveres estaban muy interesados en él Y trataban de hacerlo pedazos Quizás por el olor O tal vez por el sonido O tal vez por ambas cosas Dean me ha preguntado a dónde nos dirigíamos Le he pedido que nos llevara hasta su camión cisterna Hasta el camión cisterna Que ahora supongo era nuestro Y lo ha hecho Como sentía curiosidad por saber Cómo había llegado a lo alto de la torre de agua He aprovechado que nos hallábamos a salvo del... En el aire Y le he hecho unas preguntas Había aterrizado en el lago Charles La noche del 14 de mayo No ha entrado en detalles Pero sus manos Que aún sujetaban los controles Han empezado a temblar Cuando me ha contado Que tuvo que dejar la avioneta en marcha Y correr con Danny hasta la torre Para evitar que la devoraran Tuvieron que subir a la torre de agua Con todo lo que pudieron llevar en un único viaje Le he preguntado por qué no huyeron en el avión Ha contestado a mi pregunta con otra pregunta Porque me ha dicho Es que el despegar no te has fijado En todos los cadáveres que estaban tumbados En torno a la avioneta Cerca de la hélice Me he dado cuenta de que no le gustaba hablar de ese asunto Me ha explicado que utilizó la manta Para conseguir agua para los... Para los dos En el sexto día Unos días después de que se les acabara la que llevaban Había trepado desde la pasarela Hasta lo más alto de la torre Había conseguido abrir el conducto Por el que se tomaban muestras de agua potable Para hacer pruebas Había logrado meter hasta 15 centímetros de manta Bajo el agua Dean y Danny habían vivido de agua De manta recién exprimida de Luciana Durante casi un mes Mientras escuchaban los incansables Gemidos de los muertos Mientras me lo contaba Ha vuelto a llorar A la altura de Joby Se nos acababa ya el combustible Quizá habríamos podido llegar hasta el hotel 23 Con lo que nos quedaba Pero he pensado que no merecía la pena correr el riesgo Yo sabía que el camión cisterna aún funcionaba Ya que lo había empleado hacía poco Y estaba seguro de que contenía una gran cantidad de combustible Cuando el sol descendía hacia Poniente Hemos sobrevolado Joby para echar una ojeada Había muertos vivientes en el tejado adyacente de la ventana destrozada de la terminal Y también he visto a unos pocos en el suelo Al pie del edificio Algunos habían quedado de tal manera que no podían levantarse ¡Qué mala puta es la cinética! He aterrizado a la avioneta y le he acercado peligrosamente al camión cisterna Le he dicho a Dean que se quedará adentro No le ha gustado la idea y ha querido ayudar Pero he visto en sus ojos que la mujer sabía que yo tenía razón Después de pasarse un mes en lo alto de la cisterna Víctima del hambre, del calor, del frío No estaba al 100% Es por eso Por lo que durante el vuelo he mantenido las manos cerca de los mandos Por muchas horas de vuelo que haya acumulado Dean Es probable que pilotee mejor que yo Pero estaba muy fatigada De acuerdo con el procedimiento estándar para situaciones como esa He dejado el motor en marcha y me he acercado al camión cisterna No he tardado demasiado en llenar los depósitos Y he conducido la avioneta hasta la pista para despegar de nuevo Una vez en la línea de salida Me he dado cuenta de que llevaba casi 10 horas sin contactar con el Hotel 23 Y los auriculares tampoco estaban sintonizados con la radio BHF Dean y yo habíamos ido, hablado De camino hacia Hobby Y de todos modos estábamos fuera de alcance del Hotel 23 Por lo que había desconectado el BHF antes de despegar de la interestatal Para evitar la estática Dean ha empleado los mandos del copiloto para despegar Igual que en el despegue anterior los había empleado para esquivar el cadáver He mantenido las manos sobre mis propios mandos Por si tenía que ayudarla Mientras despegábamos y sintonizábamos las radios para contactar con el Hotel 23 He visto por el rabillo del ojo un cadáver que se asomaba por la ventana de la cabina de pilotaje del Boeing En el que John, Will y yo habíamos tratado de entrar varias semanas antes Había quedado atrapado por la cintura y he visto que agitaba los brazos En un futil intento por dejarse caer sobre el hormigón Toda la actividad que había tenido lugar recientemente en el aeropuerto Debía de haber puesto nervioso a los muertos vivientes Encerrados en aquel gigantesco sarcófago de varios millones de dólares He hablado al micrófono H-23 Navy One al habla Cambio He oído la voz de John Estaba frenético Me ha respondido de acuerdo con los procedimientos estándar de las comunicaciones por radio Para no revelar nombres ni ubicaciones Navy One H-23 al habla Dijo Hace horas que tratamos de contactar contigo En este momento el H-23 no es seguro Le he preguntado qué sucedía Al instante he tenido miedo de que los atacaran de nuevo El único enemigo aún más peligroso que los muertos vivientes Me ha respondido diciéndome que había tenido lugar una concentración reciente de muertos vivientes En el área de aterrizaje Y en el entorno de la valla posterior Y que aterrizar allí sería peligroso Porque debía de haber un centenar en el mismo lugar en el que trataría de posarme Le he preguntado si tenía alguna manera de despejarlo Porque regresaba con un alma más Otras dos a bordo Me ha respondido que dentro de 20 minutos estaría demasiado oscuro como para poder hacer nada Le he dado la razón Sería un suicidio ir allí de noche y tratar de echarlos Y en cualquier caso no tenía ninguna garantía de conseguirlo Y que bastaría con que la avioneta golpeara a una de las criaturas A 80 nudos para provocar daños en la estructura y en el motor del aparato Y una muerte rápida a todos sus ocupantes Teníamos que encontrar enseguida un sitio donde pasar la noche Por razones obvias no podíamos contar con el aeródromo del lago Iku No podía exponerme a correr riesgos Y aterrizarme con la avioneta en terrenos desconocidos Tendría que encontrar otro aeródromo He empezado a buscar candidatos en el mapa He descubierto uno muy pequeño llamado Estubal A unos 22 kilómetros del suroeste del H-23 Tendría que bastarnos El ZOES habría puesto para cuando llegáramos Por lo que deberíamos intentar otro aterrizaje con gafas de visión nocturna En esta ocasión no pensaba apagar los motores Porque no tendríamos donde refugiarnos si la cosa no salía mal Habría que correr el riesgo con el estruendo de los motores Como no sabía de qué manera reaccionaría Dean Le he pedido a Danny que buscase mi mochila y sacara la caja verde de plástico reforzado Lo ha hecho Dean llevaba los mandos He empezado a explicarle a ella lo que tendríamos que hacer Y le he dicho que no tenemos otra opción Le he ordenado que apagase las luces de colisión exteriores Y se preparara para pasarme el control en cuanto tuviera demasiada dificultad por la oscuridad Para no ver nada en tierra Le he indicado el aeródromo al que nos dirigíamos Ha alterado levemente el rumbo y nos hemos dirigido hacia allí He sacado las gafas de la caja que me he puesto Quería que mis ojos tuvieran todo el tiempo necesario para acostumbrarse Simplemente para ir más seguros He rebajado tanto su intensidad que parecía que las gafas fueran una venda en vez de un instrumento para ver de noche Estaba ya muy oscuro Al mismo tiempo que ajustaba los intensificadores de las gafas Le he pedido a Dean que me pasara los controles El paisaje ha cobrado vida en el color verde que me resultaba ya tan familiar He empezado a buscar el aeródromo pero no estaba allí He seguido buscando y buscando siempre con el mapa en la mano He tardado 20 minutos en darme cuenta de que lo habíamos sobrevolado ya varias veces El aeródromo estaba abandonado y no tenía torre de control Los hierbajos habían invadido la pista hasta el punto en que casi podríamos contarlos Y cortarlos con la hélice cuando aterrizáramos De todos modos, no me era imposible distinguir el hormigón y los contornos de la pista No había nada en la zona, salvo un único hangar Me he acercado para ver si tenía alguna puerta abierta Me ha parecido que estaba cerrado He virado con la avioneta para el aterrizaje Al haberme acostumbrado al problema de percepción de profundidad que padecía con las gafas Esta vez he aterrizado mejor He dejado la avioneta en posición para el despegue de mañana He apagado el motor y me he quedado en vela Ahora mismo duermen Ahora mismo ya duermen Hemos aterrizado hacia las 21 horas He contactado con John y le he informado de nuestras coordenadas Me ha dicho que mañana saldrá con Will en el Land Rover para acabar con ellos Y que no me preocupe Se ha reído y me ha dicho que me acordase de encender la radio por la mañana Y que estaría pendiente de la suya durante la noche Le he preguntado cómo se encontraba Tara John me ha dicho que estaba sentada a su lado Y que decía que me echaba de menos 9 de junio 2.18 horas Veo un movimiento en la lejanía En el perímetro exterior del aeródromo No estoy seguro de lo que es Las puertas de la cabina están cerradas y tengo sueño pero me niego a dormir Dina está despierta No le digo lo que veo 3.54 horas El movimiento se había divisado en la lejanía Y resultaba ser una familia de ciervos He visto enseguida que eran criaturas vivas por el reflejo de las gafas de visión nocturna Que mostraban en sus ojos Algo vivo Los muertos vivientes no comparten esta reconfortante característica 6.22 horas Ha salido el sol Y tenemos la radio encendida He hablado con John y me ha dicho que dentro de una hora como mucho habrán despejado la pista No se aprecia ningún movimiento en esta zona y la familia de ciervos se ha marchado Dean y Danny se han comido buena parte de la comida que traje No se los voy a reprochar obviamente 7.40 horas Han llamado John me dice que ya podemos ir Despegaremos dentro de poco tiempo 11 de junio 9.40 horas Llegamos al hotel 23 por la mañana del día 9 sin ningún incidente Jan se mató en contacto con nosotros mediante los radios VHF Y nos comunicó la posición de John y Will mientras estábamos en el aire Y ellos se alejaban a los muertos vivientes de nuestra pista de aterrizaje Antes de descender hacia el H23 Le dije a Dean que no esperara gran cosa de nuestro refugio Y que íbamos a ser tan solo 9 Annabelle incluida Danny viajaba en el asiento de atrás Y se había puesto unos auriculares Eran demasiado grandes para él Y me hizo gracia Que se les resbalaran de los oídos mientras nos preguntaba ¿Quién es Annabelle? Le he dicho a Danny que teníamos una cachorrilla En el hotel 23 Que se llamaba así Y que le encantaban los niños Danny se ha puesto a llorar de alegría Al pensar que por fin podría estar con un animalito simpático Y no tendría que ver gente fea Como él de los llamaba No le dije nada sobre Laura Para que se llevara una sorpresa A duras penas puedo imaginarme la alegría Que se llevó al ver a una niña de su edad Con la que podría jugar aunque fuera una niña A pesar de que solo me ocurra una vez cada varios años Sentía el destello de un recuerdo El olor familiar de un baúl viejo de madera de cedro Repleto de objetos que evocaban tiempos pasados Aún recuerdo cómo era la vida a los 12 años Y la verdad no sé Si debería reír O llorar Petróleo 14 de junio 22.47 horas Hoy hemos tenido una reunión Hemos asistido a los 9 Aunque Laura y Danny y Annabelle no han prestado mucha atención Se han quedado jugando en silencio En un rincón mientras hablábamos El aspecto de Dean ha mejorado mucho Le he explicado todo lo que nos ocurrió recientemente En el hotel 23 con los bandidos Y le he hecho un resumen de quiénes somos Los que estamos aquí y cómo nos conocimos Ella también nos ha contado unas cuantas historias Sobre lo que tuvo que hacer para sobrevivir Durante los meses que pasaron Hasta que quedó atrapada en la torre de Charles Nos ha dicho que estaba con el pequeño Danny en Overlands Y que había oído el aviso Que iban a tirar una bomba sobre la ciudad Y que trataron de llegar a una avioneta Al área más cercana Segura Pero no lo consiguieron Habían pasado varios meses de aeropuerto en aeropuerto Sacando comida, agua y combustible de donde pudieron Hasta que finalmente se agotó su suerte Dean ha asumido el cargo de abuelo oficial Ya que cuida de los niños y nos da consejos Llegó hasta el punto de venir a verme ayer en privado Para decirme que se había dado cuenta De que Tara estaba enamorada de mí Yo ya lo sabía desde hace tiempo Pero he estado demasiado preocupado Por nuestra muera supervivencia Como para hacer algo al respecto Me pregunto para qué quería sobrevivir Si no tenía a nadie a quien amar Ni que me amara a mí No le contesté No estaba de humor para emotividades Aún nos encontrábamos en medio de graves problemas Y no creo que me quede tiempo para amores y romances Le pregunté si se había encontrado a otros supervivientes Mientras bajaban de aeropuerto en aeropuerto Me contó otro horrible relato En el que Echa y Danny trataron de rescatar A los supervivientes que les habían hecho señas Desde un aeropuerto Centenares de muertos vivientes avanzaban Hacia los dos supervivientes Pero estos no alcanzaban a verlos Porque se interponía una colina Dean había sobrevolado el área Donde se hallaban los muertos vivientes En un intento por advertirles de peligro Pero ya era demasiado tarde En el momento en que los supervivientes Se percastaron de lo que ocurría Los muertos vivientes se encontraban Ya en lo alto de la colina Engullaron a los vivos como una marabunta Dean se había sentido culpable Por el incidente Y se había preguntado a menudo Si los supervivientes habían salido a las pistas Tan solo para hacerles señas A ella y a Danny En un intento de consolarla Le dije que lo más probable era que hubieran estado allí de todos modos Y que ella no había hecho otra cosa Que sobrevolar la zona en ese preciso momento Lo más probable es que se expusieran a salir a campo abierto Tan solo para hacerles señas Pero ¿Para qué torturarla con ese pensamiento? Últimamente practico ejercicios con satisfactoria regular La presencia de muertos vivientes Ha descendido notablemente en los alrededores del complejo Desde que tuvo lugar el ataque de los forajidos He instalado una barra de hacer flexiones de brazos En la sala de control La he hecho con chatarra Y he utilizado bramante Para sujetarla a las vigas del techo John ha estado todo el tiempo pendiente de la radio Si no ha detectado ni un rastro de transmisiones cifradas Ni de nada Al parecer Dean cree que aquí estaremos a salvo Siempre y cuando vigilemos nuestros Nuestros entornos La he informado de que existe más de una manera de entrar y salir del complejo Unos de estos días la llevaré de visita guiada por todo el Hotel 23 No es novata en el manejo de armas de fuego Y tengo la sensación de que llegado el momento sabrá actuar Es una mujer curtida Producto de un sistema de educación anticuado Perdió a su marido por causas naturales dos años antes De que los muertos vivientes empezaran a caminar Conocía la muerte Lo que no conocía Eran a los muertos andantes 17 de junio 21.06 horas Nos hemos quedado sin GPS Estoy seguro de que los satélites siguen ahí Pero ahora que las estaciones terrestres No los recalibran a intervalos regulares Ya no transmiten bien Y no logro captar sus señales con el receptor El sistema de navegación interno DVD GPS Del Land Rover Ya no nos sirve para nada Al no tener GPS Vi muy clara la necesidad de comprobar los teléfonos por satélite Funcionaron bien John y yo salimos a la superficie con ellos Y fui yo quien probé Primero a marcar con el mío El número impreso junto al código de barras Del aparato que sostenía John La llamada llegó a su destino Y entonces fue John quien llamó al teléfono Que yo tenía en las manos Aunque sean un excelente medio de comunicación No podemos fiarnos de ellos Lo mismo puede decirse de cualquier sistema de comunicación Que dependa de complejos mecanismos gestionados por un tercero Estos días duermo en la sala de control ambiental Porque les he cedido mi habitación a Dean y a Danny Aquí hace más frío que en mi antiguo cuarto Podría haber elegido entre muchas otras salas Pero es que me gusta estar cerca de los demás Hay incluso un compartimiento bastante grande Con taquillas y plegatinas Probablemente estaban destinados a supervivientes civiles Que pudieran llegar a este sitio durante una guerra nuclear O después de esta Ojalá tuviera una meta útil y positiva para alcanzar en mi vida Aparte de solamente seguir con vida Hoy he sacado mi cartera de entre mis afectos personales Y he echado una ojeada a mi carnet de las fuerzas armadas El hombre de la fotografía no se parece ya a mí Desde luego Que ahí está mi cara y mi nombre Y mi número de seguridad social Pero esos ojos Esos ojos ya eran distintos Los ojos de la foto no tenían la misma mirada que Los del hombre que ahora contemplo en el espejo La voy a conservar La guardaré como recuerdo de lo que fui en otro tiempo Un engranaje de un mecanismo más grande que yo Han pasado seis meses desde el día En que vi por primera vez a uno de ellos cara a cara Todavía me producen los mismos escalofríos Estoy seguro de que siempre va a ser así, maldita sea 20 de junio 23.09 horas Ahora mismo llueve con mucha intensidad El mal tiempo nos está dando problemas importantes en el circuito cerrado de televisión Provocando estática y pérdida de estabilidad de la imagen Los muertos vivientes de esta zona están muy dispersos Pero aún los veo a la luz de los relámpagos Las radios no nos han dado ninguna alegría Ahí afuera no hay nadie O por lo menos no hay nadie a nuestro alcance Para pasar el rato mientras dura la tormenta He ojedo el diario del hombre que montaba guardia Los acontecimientos recientes del hotel 23 me han hecho olvidarlo La noche anterior había ido a mi antigua habitación para recoger mis últimos efectos personales Y entonces lo encontré Dean había puesto mis cosas en la caja de cartón Y me dijo que había sido muy amable al cederles mi habitación a ella y a Dani Me dijo que había encontrado mi diario personal Pero que, por supuesto, no lo había abierto Le expliqué que no era mío Y que había pertenecido a una persona en otro tiempo que estuvo apostada allí Le dije que lo guardaba para esa persona Dean lo comprendió y me lo entregó Se preguntaba si había metido la pata La obsequié con una sonrisa tranquilizadora Mientras le tomaba el diario de las manos Le metía en la caja y me marchaba a mi nuevo alojamiento en la sala de control ambiental He esperado esta noche para volver a abrir el diario personal del Capitán Baker La página 10 Que justamente marcaba el 10 de enero Tenía la punta doblada y me he acordado de lo que ya había leído He pasado la página y he empezado por el 11 de enero 11 de enero Nada más Es raro no ver la hora en que esto fue escrito Como yo me lo esperaba Tal como ponen los mensajes recibidos recientemente No nos dejarán marcharnos durante algún tiempo Estas instalaciones serían más que adecuadas para residir en ellas durante un periodo prolongado Pero la vida del subsuelo pasa factura a la mente A diferencia de mí Está casado Y no sé durante cuánto tiempo se mantendrá acuerdo si la orden de pertenecer en el subsuelo sigue en pie Se pasa el día soñando despierto y le escribe cartas a su mujer Cartas que ni siquiera podrá enviar hasta que el alto mando nos autorice salir de la superficie He recibido informes oficiales acerca de la situación en Asia Su grado de confidencialidad es más alto que el de este diario y no puedo poner nada aquí Sé que aquí abajo no correremos peligros Ocurra lo que ocurra Y esto es lo importante para el sistema estratégico de disuasión de Estados Unidos Aparte de estas líneas No había nada más en la página Salvo un bosquejo a mano de un misil que surca los aires por encima de lo que parece ser Estados Unidos Mierda 23 de junio 21 a 50 horas Tengo un dolor de cabeza espantoso Por lo general me obligo a beber la suficiente agua para no deshidratarme Pero hoy no he podido Ni siquiera pensar en ello Tengo una jaqueca producida por la deshidratación y por mucha agua que beba Esto no mejora Tendré que esperar a que se me pase Por la mañana del día 21 John, Will y yo salimos para hacer una ronda de exploración En lugar de ir en dirección a los crucifijos Nos encaminamos al oeste Hacia la pequeña ciudad de Halsbill No nos llevábamos el Land Rover Porque queríamos movernos en silencio y evitar que nos detectaran Nada obsta para que todavía pueda haber bandidos en esta zona Anduvimos por los campos y por plantillos abandonados Hace seis meses que no había nadie vivo para cultivarnos Y por ello No nos sorprendió su estado Habíamos saltado a la enésima cerca para entrar en una granja abandonada Cuando descubrimos los símbolos de la codicia y el poder de Estados Unidos Allí Inmóviles Se encontraba una gran refinería Y el esquelético armatoste de las gigantescas unidades de bombeo La hierba había crecido hasta alrededor Y era evidente que llevaban varios meses sin funcionar Me imagino que la única ventaja de esta masacre Es que ahora disponemos de reservas de petróleo para miles de años La mala noticia es que no queda nadie con vida Que denomine el arte de refinar el petróleo Y por ello La reserva tiene la misma utilidad que un colisionador de drones John y yo Venimos comentando desde hace tiempo Por la necesidad de disponer de manuales técnicos sobre todas las materias Desde la agricultura hasta la medicina Pasando por otras disciplinas como el refinamiento del petróleo La información que necesitemos debe de encontrarse dispersa Por un número incalculable de bibliotecas abandonadas a lo largo y ancho de Estados Unidos Sin embargo Podemos perder la vida en el intento de encontrarla y transportarla hasta el Hotel 23 Al pasar junto a una segunda unidad de bombeo Hizo un nuevo y macabro descubrimiento Me imagino que las bombas siguieron funcionando durante Un tiempo después de enero Cuando el mundo se acabó Parece que uno de esos cabrones cayó aplastado bajo el brazo pendular de la bomba Y su abdomen quedó atrapado en la maquinaria No estoy seguro de que Si aún así revivió No le presté atención y pasé de largo Estaba claro que las aves habían hecho su trabajo con la putrefacta monstruosidad Mientras pasábamos William tuvo que obligarse a sí mismo a no mirar a la criatura Seguimos adelante sin detectar signos de vida Nuestra táctica consistía en evitar al adversario Porque no disponíamos de silenciadores ni de armas silenciosas Abriríamos fuego tan solo si no deteníamos otra manera de salvar la vida Esquivamos a tres muertos vivientes por el campo antes de volver a casa Se movían bien pero aún así eran demasiado lentos como para darnos alcance No seguirían Pero dudo que pudieran saltar las diversas vallas que se interponían entre el complejo y la exploración petrolífera John y yo comentábamos de nuevo La necesidad de reunir libros De refinería De referencia Por lo que vamos a planear y ejecutar la operación durante los próximos días No nos vendría mal de cualquier manera tener algo más que leer Al menos Algo más que este diario Hablando de mí mismo Siempre fieles 26 de junio 18.53 horas Durante uno de los turnos ordinarios de vigilancia de la zona de aparcamiento Hemos detectado que algo se movía en la carretera Tenía toda la pinta de tratarse de un blindado ligero de ocho ruedas para misiones de reconocimiento Como los que emplea el cuerpo de Marines Había tan solo uno Se movía a gran velocidad y visto desde el complejo Avanzaba hacia el noreste Se movía a gran velocidad Ojalá hubiera grabado la imagen porque entonces habría podido ampliarla y ver mejor al conductor Mi única conclusión es que debía de tratarse de una misión de reconocimiento Y que él o ella había ido hasta allí tan solo para observar y luego regresar e informar de la situación a la persona que estuviera al mando Puede ser que me equivocara y que fuese una unidad de renegados del ejército que merodeaba Por ahí con armas en ristre por el campo con su vehículo brindado ligero No sé mucho sobre esos vehículos del ejército estadounidense y tan solo había visto uno en una ocasión Son anfibios y pueden aguantar durante un buen rato los disparos de armas ligeras Quizás se tratara de uno de los últimos restos del cuerpo de Marines en esta zona Quién sabe si todavía serán leales a la causa Si yo lo fuera, no estaría escribiendo esto Pocas horas después del avistamiento del LAF Dean y yo hemos salido con los niños a jugar Le he comentado mi plan de ir con John hasta las afueras de una ciudad en busca de manuales técnicos que nos puedan ser útiles Creo que la idea le gusta De todos modos me ha dicho que ya estaba al corriente de mi plan Tara se lo había contado después de hablar con John Al parecer Tara creía que era una locura No le había hablado de lo que sentía por mí Pero parece capaz de comentar cualquier asunto con Dean El caso es que Dean me ha advertido que Tara podría alterarse si me expongo a salir del complejo por algo tan trivial como unos libros Después de haber visto hoy como ese vehículo militar No estoy seguro de lo que tengo que hacer Si sé que necesitamos manuales médicos específicos Porque tenemos dos niños y una anciana en el complejo No soy médico Pero lo más parecido que tenemos a un médico es Jan Y no sé si eso será suficiente en un futuro 29 de junio 19.13 horas Anoche empezó todo Al principio tan solo habíamos captado un batiburrillo de sonidos con la radio Pero anoche se intensificaron Oí una frenética voz humana ahogada por los disparos de armas automáticas Solo era posible distinguir unos pocos retazos de sonido entre los... Los barrullos de fondo Al caer la noche Se hizo el silencio Mientras John montaba guardia esa misma noche volvieron a empezar Eran las 23 horas La frecuencia y la intensidad de los disparos habían descendido hasta el punto de hacerme pensar que unas palomitas después de apagarse el fuego Cuando empezaron a estallar de manera cada vez más espaciada La voz se identificó como el cabo Ramírez del batallón 1 de Marines 23 Se había estropeado el vehículo donde viajaban con su unidad y había quedado atrapado Dijo que estaba con otros seis Se les había abriado el motor y habían quedado varados en un mar de muertos vivientes Se oían alaridos de fondo pero no sé si alguien estaba herido o simplemente habían enloquecido Seguramente esos Marines eran los mismos que habíamos visto pasar ayer frente al complejo Llegado a ese punto John me convocó a la sala de control y tomé la decisión de iniciar comunicaciones con los Marines Abrí el micrófono y dije con voz serena y pausada A la unidad de Marines que nos pedían socorro Transmitamos su latitud y longitud Cambio Al cabo de unos segundos de estática recibimos respuesta A interlocutor no identificado Necesitamos asistencia y rescate Por favor repitan su transmisión Cambio Les repetí cuatro veces la pregunta hasta que por fin el operador de radio nos reveló la tal latitud y longitud donde se encontraban A interlocutor creemos que nuestra posición es Norte 29 52 Oeste 0 97 02 Sus señales son débiles y casi incomprensibles 2 sobre 5 No nos quedan cartuchos y hemos cerrado la portezuela del vehículo Nuestra situación es desesperada Ayúdenos Por favor No tenía otra opción No podía permitir que los Marines murieran Esas cosas no podían entrar en el lab Pero los Marines tampoco podrían salir Marqué su posición sobre el mapa y John y William y yo Preparamos a toda prisa la salida Partimos en cuanto nos fue posible Durante la noche para que la oscuridad nos ocultara Me llevé una de las radios manuales Y no podía evitar También nos llevamos varias fundas de cojín por si teníamos que traerlos de vuelta Si había logrado aterrizar de noche con las gafas de visión nocturna, no cabía duda de que también podría conducir un Land Rover con ellas. El único problema era que tenía que conducir por carreteras asfaltadas para evitar que encallase. Aunque era un vehículo todoterreno, si encallaba su diseño, a diferencia del del Lab, no soportaría los golpes centenares de puños muertos y muñones sanguinolientos. Salimos por la puerta hacia las 0.30 horas y nos dirigimos al noroeste hacia el punto de encuentro. Al salir del complejo me arranqué del velcro con la bandera estadounidense que había llevado en uniforme desde que todo esto empezó. Como he dicho antes, no podía correr el riesgo de que me descubrieran y que me obligaran a volver al servicio activo por una causa fútil, o aún peor que me metieran en el calabozo. El día en que decidí abandonar mi unidad y sobrevivir me condené a mí mismo. Creo que soy el único que sigue con vida. No había ninguna posibilidad de derrotar al enemigo. No quedaba más remedio que esconderse y aguardar el acecho. De acuerdo con los mapas, nos esperaban 50 kilómetros de viaje por un territorio peligroso. A juzgar por la información que me habían proporcionado, debían de encontrarse a unos 12 kilómetros al este de La Grange, Texas. También en esta ocasión el mapa nos indicó que se trataba de una ciudad muy pequeña. Los marines se hallaban a un kilómetro y pico al suroeste del río Colorado. Técnicamente estaban inmersos en las profundidades de la zona irradiada. No me había acercado tanto a un área de residuos radiactivos desde el rescate de los Grusham. Esa circunstancia me provocaba cierta aprehensión. Porque recordaba las retransmisiones del congresista de Luisiana que huí el pasado mes de marzo. Y vamos a entrar en la boca del lobo. Las retransmisiones desde Luisiana cesaron y a menudo me había preguntado qué debió de haber ocurrido. ¿Cabía la posibilidad de que la expedición organizada por el congresista no hubiera tenido otro efecto que atraer así sus posiciones a una legión de muertos vivientes y irradiados? Llegamos hasta la I-10 sin dificultades. Por supuesto que la interestatal era zona de guerra y las hierbas altas habían crecido sin control entre ambos carriles. Nada obstaba para que hubiera un ejército de muertos vivientes ocultos entre la vegetación. Todas esas circunstancias me daban la sensación de hallarme en un escenario surrealista y me hacían tomar conciencia de la rapidez con la que todo se deteriora en ausencia de intervención humana. Al llegar al acceso por el que habíamos de entrar en A-71 Norte, nos encontramos con el resto de cuatro coches que habían chocado entre sí. Nos bloqueaban el camino, porque llenaban todo el espacio que quedaba libre entre un muro de hormigón de gran altura que cerraba el acceso por un lado y una roca que lo cerraba por el otro. Tendremos que apartar uno de los coches con la ayuda del Land Rover. Hace un par de semanas habíamos sacado las bombillas de las luces de cola y frenado. Si no teníamos bombillas, los faros no se encenderían, por mucho que apretara el freno. También habíamos sacado las bombillas de los intermitentes por si alguien pulsaba accidentalmente el botón. Por supuesto que siempre hay que contar con la posibilidad de un error humano. John y William bajaron del vehículo para sujetar con la cadena a uno de los coches destrozados. Vi con las gafas de visión nocturna que Williams había hecho señales para que diera marcha atrás. Las imágenes verdes de relucción granulosa no me permitían ver lo que había sobre la rampa más allá de John y William. Tiré hacia atrás y al instante las luces de los retrovisores central y lateral, filtradas por las gafas, se transformaron en un fulgor insoportable. Con toda la atención que habíamos prestado a los detalles, no habíamos pensado en las bombillas que se encienden al dar marcha atrás. La luz refugió como un fénix. Me arranqué las gafas de la cabeza y miré de nuevo hacia los retrovisores. Había algo que se movía detrás de mis amigos. Retrocedí a mi posición original. Dejé el vehículo en un punto muerto y eché el freno de mano. Llamé a John y a William para que soltasen la cadena y volvieran al vehículo. Yo era el único que podía ver en la oscuridad y por ello, lo más apropiado sería que fuese yo quien se enfrentase a las criaturas que se acercaran después de ver nuestras luces. Mientras manoseaba las gafas de visión nocturna con un intento por volver a encenderlas, oí como John y William soltaban la cadena. Oí sus pasos apresurados y un sonido más lejano. Bajé del vehículo y me entrecerré la puerta sin que quedara el cerrojo echado. Di un paso adelante con la esperanza de que las gafas de visión nocturna captaran el familiar destello de estos ojos animales vivos. Al otro lado de uno de los coches destrozados, se echaba el cadáver de lo que debía de haber sido un albañil o algo por el estilo. Todavía llevaba el martillo del cinturón en las herramientas. El resto de utensilios debían de haberse caído al suelo. El estado de putrefacción no era avanzado. No me veía y tampoco era capaz de abrirse paso entre la chatarra, así que se quedó donde estaba, tratando de localizarme. El antiguo albañil no llevaba el cabello largo. Apenas si tenía barba. Existe la creencia popular de que después de morir el cabello y las uñas siguen creciendo, pero creo que no es verdad. Después de la muerte no hay nada que crezca. Aparte del hambre de los muertos viviente, claro está. No puedo estar seguro, pero a juzgar que por el cinturón de herramientas, el cabello corto y lo que parecía un afeitado reciente, aquel hombre debía de haber sido uno de los primeros en morir hacía seis meses. Aparte de un grueso pedazo de carne que le faltaba en el hombro, se había conservado bastante bien. Cuando me acerqué a verlo, me di cuenta de que había piel y pelo adheridos a la punta del martillo. Probablemente había empleado la herramienta que le colgaba del cinturón para matar a la criatura que lo mordió. Como el muerto viviente estaba quieto y no constituía una amenaza inmediata, regresé al vehículo y agarré el caillo. Había leído atentamente las instrucciones ya que mi nueva habitación eran las salas de control ambiental y equipamiento del Hotel 23. Lo había leído todo sobre las restricciones de la máscara antiguas, MCU-2P, así como las limitaciones del material de protección contra las armas químicas, biológicas y radiológicas. Había llegado a pasar una noche entera estudiando el empleo del contador caillo. Lo activé y acerqué el auricular al oído. En cuanto hubo pasado tiempo suficiente para que se calentara, lo empleé con John. El Geiger indicaba un nivel de radioactividad normal. El cliqueo de la estática no seguía ninguna pauta. Cuando me acerqué a los restos de los autos, la estática subió de intensidad. Estaba seguro de que los vehículos después de tanto tiempo en la zona habrían absorbido radiación. De todas maneras, no supondría ningún peligro a menos que nos pasáramos mucho tiempo sentados en su interior. Tenía el brazo sobre el capo destrozado de uno de los coches acerca del contador Geiger al cadáver y obtener lecturas de sus niveles de radiación. Oí un sonido como de modem analógico. El cadáver superaba con mucho los niveles de tolerables de radioactividad. Miré al medidor y vi que me indicaba 400R. Estaba claro que no me convenía nada que me diera un brazo. El cadáver debió de oler la mano tendida sobre el capo porque se echó a caminar violentamente contra el auto y chocó contra él una y otra vez. A diferencia de los cadáveres que había visto hasta entonces, avanzaba con movimientos espasmódicos, sin dirección fija. Se movió de lado a lado hacia el auto y entonces le vi los pies. Apenas si quedaba nada de sus botas. Debía de haber caminado con ellas durante varios meses sin hacer ni una sola pausa. Se había quedado sin suelas y sus pies mutilados eran visibles bajo unas pocas tiras de cuero y cordones que aún se sostenían en los tobillos. Era evidente que el cadáver se había alterado. Tal vez por mi presencia. Se movía de un lado a otro como uno de esos robots de juguete. Se arrojaba contra la chatarra por un lado y luego se volvía y lo intentaba desde otro ángulo. Si seguía haciéndolo sin cesar, llegaría un momento en que lograría pasar por entre los restos de los autos. Yo no podía acercarme a la criatura porque estaba impregnada de la radiación. Recogí la cadena sin perder de vista el cadáver robot. Sujeté la cadena al eje del vehículo que pensaba mover. Regresé en silencio al antrobert y me senté al volante. Avisé a John y a William que afuera teníamos a uno calientito. Mi plan consistía en sacar el auto, soltar la cadena y seguir adelante sin acercarnos al cadáver. Arranqué el vehículo y avancé muy lentamente. Sentí que la cadena se tensaba y sufrí la sacudida cuando hubo llegado al tope. Le di más gas y noté que el auto se movía. Esperé haber recorrido unos 50 metros para salir y llevar a término mi plan. En cuanto salí del Land Rover, escudriñé el lugar donde había estado el auto. La criatura se acercaba. Trataba de correr pero era obvio que su falta de coordinación no se lo permitía. Se cayó, se levantó de nuevo y volvió a acercarse. La criatura no sabía a dónde iba pero por un capricho del azar caminaba en línea recta hacia el Land Rover. Recogí de inmediato la cadena. Abrí la portezuela trasera y la metí dentro sin mirar. Oí la palabrota que soltó William cuando a la cadena de 20 kilos se le cayó encima de los pies. Mientras entraba en el vehículo y cerraba las puertas, oí que el cadáver se estrellaba contra las ventanas traseras. Pisé la aceleradora hacia el fondo y vi la vuelta. Y pasamos a toda velocidad por el espacio que había quedado abierto entre la chatarra. Vi por el retrovisor que el cadáver trataba de perseguirnos con una especie de trote desmañado guiándose por el sonido del vehículo. No voy a engañarme a mí mismo. Por un breve instante pensé en cancelar la misión y volver a casa. ¿Qué pudimos hacer nosotros tres contra un ejército de cadáveres contaminados? Ya estábamos más cerca. Will trató de contactar con la radio. Abrió el micrófono y llamó. No oímos nada, pero aquella radio no era tan potente como la del Hotel 23. Tal vez aún viviera. Después de imaginarme en qué situación se encontrarían, me quité de la cabeza toda idea de abortar la misión. Tan solo unos minutos después de que Will hubiera probado por primera vez la radio, recobramos la conexión. Una vez más, el cabo se identificó a sí mismo y a su unidad. Frené el vehículo y le quité la radio de las manos a Will. Le pregunté al cabo si podía actualizar sus coordenadas y si llevaba armas pequeñas dentro del lab. Me respondió que aún se encontraban en la posición anterior. Que estaban todos armados y transportaban munición para armas ligeras. Pero que no tenía manera de disparar afuera del vehículo sin abrir la escotilla superior. También me comentó que no le quedaba munición para la ametralladora. Y que por ese motivo habían tenido que cerrar la escotilla. Le pregunté cuántos muertos vivientes hallaban en su posición. Después de una pausa, dio la impresión de que no quería decírmelo. Me informó de que era un marine y no sabía contar hasta un número tan alto. Le pregunté. ¿Me habla usted de Cientos Cabo? Sí, señor. Me respondió. Tanto John como William profirieron maldiciones en voz alta y negaron con la cabeza. Llenos de aprehensión por lo que pudiera suceder. Había llegado el momento de enfrentarse a la realidad. Nos bastó con tres kilómetros de E-10. Salimos en dirección norte por la 71 y marchamos a toda velocidad hacia los Marines. La única táctica a la que podía recurrir era la misma que había empleado para salvar a los Grisham y que había visto llevar a cabo por los forajidos. Tenía que tratar de guiarlos como un rebaño lejos del vehículo averiado. Dejé la radio encendida y traté de charlar sobre nimiedades para distraerlos de su entorno inmediato. El cabo me informó de que habían abandonado la carretera y que habían dirigido el río porque el número de muertos que deambulaban por aquella los habían abrumado. Su vehículo se había averiado cerca del agua. Habían tratado de atravesar el río para escapar de los muertos vivientes porque el lab era un vehículo anfibio. Entonces, los localicé, no gracias a las señales luminosas del cabo, sino a los insoportables gemidos de los muertos. Les dije que trataría de apartar de ellos a la masa de muertos vivientes con el estruendo del vehículo y la bocina. Fijamos un punto de reunión. Les dije a los Marines que salieran del lab y que corrieran hasta el mismo lugar por donde habían salido de la autopista 71. Estuvieron de acuerdo. Tras recitar mentalmente una breve oración, le pregunté a Wu-Jong y a Will si estaban preparados. No les di tiempo para responder, sino que pisé el acelerador y corrimos hacia la masa de los muertos vivientes que tenían acorralados a los Marines. El suelo estaba sembrado de cadáveres, víctimas de las ametralladoras del lab. Debí de encontrarme a unos 100 metros de la masa cuando bajé el cristal de la ventana y abrí fuego. John y Will me irían proveyendo de municiones. El supresor de destello contribuía a que las gafas de visión nocturna fueran necesarias, pero casi me salía más a cuenta quitarme las hiverdes a la luz de los fogonazos, porque los disparos eran continuados. Debí de matar a unos 20 hasta el momento en que vi... Me fui obligado a desplazarme a unos 100 metros de distancia. Wu-Jong, me pasé un cargador nuevo y yo saqué el viejo. Se lo di a John y puse el nuevo en el receptor. Los muertos avanzaban con rapidez porque el fogonazo del arma y el estrépito habían captado su atención. Igual que el albañil no muerto que habíamos esquivado antes, muchos de esos cadáveres se nos acercaban con movimientos espamódicos y erráticos. La manera como se movían recordaba que en algún punto a un grupo de policías en busca de cadáveres debió de haber sido ellos. Irónicamente eran los cuerpos muertos los que me buscaban a mí. Una vez más les disparé y me alejé un poco más. John y Will seguían recargando. Después de mover por cuarta vez el vehículo y dispararles de nuevo, divisé movimiento en lo alto del AF. Estuve unos momentos sin disparar para que los ojos se me acostumbraran. Los Marines aprovecharon la oportunidad para escapar. De acuerdo con mi plan, asnubieron en formación hasta el punto de recogida. Vací el sexto cargador contra la turba y luego le pasé el arma ya muy caliente a Will. Toqué la bocina para que los muertos se alejaran un poco más de los Marines. Y luego escapamos en dirección contraria a toda velocidad para recogerlos. Los seis Marines se habían dispuesto a su formación defensiva y apuntaban con sus armas a la oscuridad. Vestían uniforme con chalecos antibalas y cascos de Kevlar. Vací el cristal de la ventana y les mandé a entrar. Por cortesía, cerré los ojos y activé la luz cenital para que nos vieran. Entraron de un salto en el Land Rover. Tres de ellos tuvieron que meterse por el maletero. Pero estoy segura de que no les importó. Nos marchamos a toda velocidad hasta la I-10 y luego regresamos al hotel. Todos los Marines que llevábamos en el vehículo nos dieron las gracias de corazón por haberles salvado la vida. Mientras regresábamos le pedí a John que los examinara con el Geiger para ver si estaban bien. El indicador reveló que se desprendía de ellos cierta cantidad de radiación ambiental de la que se habían impregnado por la cercanía de la masa de muertos. Pero, a decir verdad, era insignificante. No había manera de saber cuánta habrían absorbido sin ponerle estos símetros. Tan solo podíamos medir lo que se desprendía de su cuerpo. Al llegar al punto donde habíamos tenido que apartar los restos del auto, detuve el vehículo. Me volví y les pregunté quién se hallaba al mando. El cabo me respondió que todos los demás estaban a cargo. Bueno, a su cargo. Le comenté que tenía un rango muy bajo para hallarse a cargo de una misión de reconocimiento en territorio enemigo. Su respuesta fue irónica. Pues ya verá cuando sepa quién es nuestro oficial de más alto rango. Uno de los demás le dio un codazo para hacerlo callar. Me di cuenta de que era el momento oportuno para explicarles las normas. Escuchen. Puedo llevarlos a un lugar seguro con agua, comida y sitio para dormir. Pero soy yo quien establece las reglas. No están presos. Y pueden marcharse cuando quieran. Vi por el retrovisor que al cabo asentía con la cabeza para indicarme que estaba dispuesto a escuchar. Continué. Tendrán que entregarnos todas las armas de fuego y aceptar que les cubramos los ojos hasta que nos encontremos dentro de nuestro refugio. Y hayamos aclarado esta situación. El marino ordenó de mala gana a los demás que obedecieran. John les confiscó las armas y les guardó en la parte delantera del vehículo, donde estábamos nosotros. William los registró para asegurarse de que no guardaran pistolas. Le dije que les dejara los puñales. Les pusimos fundas de cojín en la cabeza a los seis marines y aceleramos. Mientras pasamos por entre los autos destrozados, nos vimos sin rastro del cadáver radiactivo del albañil. No tardamos mucho tiempo en regresar al Hotel 23. Al acercarnos al complejo, los infrarrojos de las cámaras brillaron en nuestra dirección. Las chicas nos observaban. Aparcamos el vehículo y llevamos a los marines al otro lado de la valla. Y bajamos por las escaleras hasta las extensas áreas de habitáculos. Les dije que podían sacarse las fundas de la cabeza. Les quitamos los cargadores de las armas y les devolvimos los M16 con el cerrojo inmovilizado. Les aseguré que les entregaríamos los cargadores en cuanto decidieran marcharse. Ya era tarde y les enseñé dónde se encontraban los plegatines y las mantas extras. Les informé de que se encontraban a salvo. En un búnker subterráneo. Que esa noche iba a dormir bien y que discutiríamos las situaciones en cuanto se despertaran. Hoy a primera hora de la mañana, el cabo se ha presentado en mi puerta con la intención de hablar. No ha querido decirme dónde se encuentra su unidad. Pero sí me ha explicado que no quedan muchos supervivientes. Le he dicho que podía emplear nuestras radios para contactar con su oficina. Sin embargo, no dejaré que sepan dónde se encuentra este complejo. Les he propuesto que se queden otro día y piensen lo que quieren hacer. Y que coman y beban bien antes de decidir marcharse. No sé cómo se llaman los demás Marines, salvo por los apellidos que llevan bordados en los galones del uniforme. Ahora mismo, juegan a las cartas en el área de habitúculos. He oído que uno de ellos comentaba lo confortable que es este lugar en comparación con su base. Me pregunto cuántos militares seguirán con vida. Una parte de mí quisiera contarles de verdad quién soy. Primero de julio 22.24 horas El cabo Ramírez y los otros cinco Marines se han marchado esta mañana. Anoche me senté con ellos, charlamos durante horas para ser franco. Son todos jóvenes. Se llaman Ramírems, Williams, Porwuneis, Collins, Akers y Moll. No me he aprendido sus nombres de pila porque no me ha parecido que fuera a servirme para nada. Al preguntarles por su comandante y su base, no me han querido responder. Ramírez ha objetado que nosotros tampoco queremos que ellos conozcan la ubicación de nuestra base. He tenido que darle la razón. Le he preguntado a Ramírez por el gobierno, por si había sobrevivido a alguna forma de administración. Me ha respondido que las últimas órdenes gubernamentales les habían llegado a principios de febrero. Pero, Ramírez no pensaba que hubiera sobrevivido a ningún órgano de gobierno civil. Había oído rumores de que el refugio subterráneo del presidente se había infectado desde dentro. Eso explicaría el último mensaje de la primera dama después de la muerte del presidente. Les he preguntado cómo es posible que una unidad tan grande como la suya haya sobrevivido tanto tiempo sobre tierra. El cabo me ha sonreído con presunción y me ha dicho, Pues somos Marines. Sabemos cómo arreglarnos las... Se lo había preguntado con la intención de que me dijera que efectivos contaban... con bastantes unidades. Se ha dado cuenta. Es joven pero inteligente. Esta mañana, hacia las 10.30 horas, los Marines, John y yo, hemos partido con dos vehículos. Les hemos puesto las fundas de cojín en la cabeza y les hemos guiado hasta la Land Rover. John nos ha seguido con el Bronco. Hemos conducido en círculos y hemos hecho todo lo posible para despistarlos. Estoy casi seguro de que son gente honrada. Pero no tenemos ni idea de cómo será su comandante. No hemos tardado mucho en llegar al punto donde habíamos convenido o que los dejaríamos. Un punto desde donde sabrían regresar a la base. Al llegar, les hemos sacado las fundas de los cojines y les hemos devuelto los cargadores. John había dejado el Bronco en marcha. Nos hemos despedido y entonces ellos han montado el Bronco. Uno de los Marines más jóvenes abajo del cristal de la pantanilla y me ha dicho. Le agradecemos su hospitalidad, señor. Por el énfasis con que ha pronunciado la palabra, señor. Me he dado cuenta de que sabía algo. Aunque tal vez haya sido mi paranoia y mi sentimiento de culpabilidad. Los demás han seguido el ejemplo del joven Marine y juraría que Ramírez me ha hecho un saludo de visera antes de pisar el acelerador y alejarse por las tierras baldías donde moran los muertos vivientes. Luz de Clive 5 de julio 22.19 horas Hemos estado muy atareados en el Hotel 23. Un día después de que los Marines se marcharan empezamos a captar retransmisiones del UHF. Luego a la mañana del día siguiente avistamos un convoy de LAV y Humvee que se alejaban en la misma dirección que había seguido pocos días antes del vehículo de Ramírez antes de que tuviéramos que rescatarlos. No sé cómo tengo que interpretarlo. Tal vez trataran de recuperar el vehículo averiado porque es muy valioso y en la situación actual prácticamente irreemplazable. Más de una vez se me había ocurrido que podríamos ir a buscarlo. Había abandonado la idea porque ese vehículo debe de pasar literalmente varias toneladas y habría sido imposible ir hasta allí con el Land Rover. Sujetarlo con la cadena y arrastrarlo en primera hasta el complejo. Los Marines sí podrían hacerlo. A la vista del convoy militar estaba claro que disponían de un buen número de vehículos de gran potencia que se encargarían de ello. Las radios todavía captan retransmisiones pero no son de voz. Suenan igual que un viejo modem analógico tratando de conectarse. Estoy casi convencido de que envían mensajes encriptados. Yo también lo haría. Si es que pudiera. 6 de julio. 10-11 horas. Hemos pasado una y otra vez el convoy de antes frente al complejo. ¿Cómo se inspeccionará en esta zona? Espero que los Marines lograran llegar a su base. Esto que vemos nos permite llegar a dos conclusiones. O buscan a sus Marines. O nos buscan a nosotros. Acabo de recibir un mensaje irradiado del ejército. Tratan de ponerse en contacto con los civiles del complejo subterráneo que rescataron a los Marines. Ahora por lo menos estamos seguros de que lograron regresar. Dicen que su oficial al mando solicita una entrevista con el hombre vestido con el mono de trabajo verde. No les hemos contestado y apuesto a que deben de retransmitir cada pocos kilómetros para ver si captamos su señal. Desconfío de las intenciones de ellos. A causa de las evasivas. Por otra parte, comprensibles. Con las que me respondieron cuando traté de eso, sacarles información. En realidad no sé cómo, o no sé mejor dicho, con qué podemos encontrarnos. Pero estoy seguro de que tarde o temprano se les ocurrirá echar un vistazo en el área cercada por la Valle Metálica, ante la cual han pasado tantas veces. El Hotel 23. 11 de julio. 21 a 21 horas. El ejército aún se encuentra por esta zona. A juzgar por la información que hemos entresacado de las conversaciones por radio que mantienen en líneas no encriptadas. Parece que han montado un campamento cerca de aquí y que les servirá como base para buscarnos. Han grabado un mensaje y lo retransmiten con la mayoría de las frecuencias, incluida la de petición de auxilio. Hace un par de días, nos reunimos todos y llegamos a la conclusión de que lo mejor será hacer un esfuerzo para impedir que los militares nos encuentren. No lo tendrían muy difícil para descubrir nuestro paradero, y estoy seguro de que entonces acabarían por entrar en el complejo con tácticas análogas a las que emplearon los forajidos civiles. Simplemente abrirían una entrada con explosivos de elevada potencia, en vez de instrumentos de corte. Los muertos vivientes se están reuniendo una vez más frente a la puerta de la entrada, en un número creciente. Hace una semana tan solo debía de ser diez o quince. Ahora, los hay en docenas, en torno a las pesadas puertas de acero por las que se accede al complejo. Hace ya unos días que al llegar la noche, apagamos la visión nocturna por un infrarrojo para reducir las probabilidades que los Marines detecten los rayos con sus propios dispositivos. Eso nos ha obligado a tener controlada la actividad de cualquier ser vivo con los sensores termales. Así fue como detectamos al pequeño grupo de Marines que anoche pasó a 350 metros del complejo. Se acercan cada vez más. Pero por el motivo que sea, aún no se han fijado en la cerca metálica. Ni en el cielo abierto que revela la presencia del Hotel 23. Algo me dice que podrían estar al corriente de lo que hay aquí, y que tal vez hayan venido a explorar la zona en busca de puntos débiles. Durante la noche, John suele estar atento tan solo a unos pocos canales de alta frecuencia. Va cambiando de uno a otro aleatoriamente, por si de esta manera logra captar una retransmisión en unas circunstancias normales que les basaría en inadvertida. Anoche, descubrió una. Había muchas interferencias, pero John juró de Oud que oyó decir a alguien base de la Fuerza Aérea Andrews. Andrews se encuentra muy cerca del Distrito de Columbia. Yo creía que el Distrito de Columbia había desaparecido bajo las bombas atómicas igual que en Nueva York. No sé cuánto tiempo aguantaremos hasta que el ejército nos descubra. Me imagino que podría llegar un momento en el que se rindieran. Pero me parece improbable. Otra cuestión que me preocupa es que sus mensajes no mencionan que en ningún momento el nombre y el rango de su oficial al mando. Tal vez prefiera conservar el anonimato igual que yo. ¿Eso? Sería bastante útil. Asedio. 14 de julio. 19.40 horas. Los Marines supervivientes que se encontraban en esta zona nos han descubierto. 15 vehículos militares han aparcado cerca de aquí y han oído de nuevo disparos contra los muertos vivientes en las cercanías del Hotel 23. No han hecho ningún intento de sabotearnos las cámaras y por eso hemos podido observarlos en detalle. 6 de los 15 vehículos son lab. También llevan algunos comers militares e incluso un todoterreno de cuatro ruedas. Entre los 15 no he contado el todoterreno ni la moto. Igualmente todoterreno de color verde oliva. A primera vista, todos ellos llevan el camuflaje digital estándar propio de los Marines. De lo que se deduce que aún debe de existir cierto orden en la unidad. La radio repite el mismo mensaje sin cesar. No logro contarlos. Porque los muertos se encuentran entre ellos y tratan de convergir. Esas criaturas a las que se enfrentan los Marines que están afuera no son como las que tuve que esquivar durante la pesada misión de rescate. Lo presiento. Si tuvieran que enfrentarme a un ejército de muertos irradiados, me derrotarían o bien con su movilidad, algo superior a la de los demás de su especie, o bien con su carga redactiva. En cambio, el pequeño número que está ahí afuera no supondría ningún problema para quien tenga que acabar con ellos. Podremos escapar por la salida alternativa y abandonar el otro 23 para siempre. Y no llegaremos a saber si esos Marines de ahí están de nuestro lado. También podríamos quedarnos sin luchar o tal vez tratar de comunicarnos con ellos. Tenemos las radios apagadas y no pensamos encenderlas si no es absolutamente necesario. En este momento no tratan de entrar y tampoco hacen gestos a las cámaras. El sol se va a poner dentro de unas dos horas y tengo la impresión de que si quieren entrar por la fuerza lo harán en la total oscuridad de la noche. Hay algo que está claro. Una cosa es derrotar a unos bandidos idiotas con un tiro de la suerte. Pero hacer frente a un par de docenas de Marines norteamericanos bien pertrechados es una discusión muy distinta. 17 de julio, 22.36 horas. En un primer momento las negociaciones fueron corteses. Luego empezaron las amenazas y éstas a su vez culminaron en violencia. Empezaron con mensajes por radio dirigidos a los del búnker. Luego plantaron los explosivos. Los colocaron, pero no los hicieron estallar. Querían entrar sin que los supusieran resistencia. Al ver que los Marines introducían una carga explosiva tras otra en el silo, no me quedó otro remedio que tratar de hablarles por la radio. Encendí el micrófono y les dije, transcribo la conversación con la máxima fidelidad posible. Bueno, mejor dicho, cito, con la mayor fidelidad posible. A los hombres que tratan de apoderarse por la fuerza de estas instalaciones, les decimos por favor que cesen sus acciones hostiles si no quieren que nos veamos obligados a contraatacar. Yo había pensado que les oiría reírse por la radio, pero eran profesionales. Ellos respondieron, Aquí no hay nadie que quiera violencia. Tan solo queremos hacernos cargo del complejo. Es propiedad del gobierno estadounidense. Y tenemos derecho a reclamar tales propiedades, de acuerdo con las leyes federales vigentes y las órdenes del Ejecutivo. Tan solo les exigimos que nos permitan acceder a ellas. Nadie va a sufrir ningún daño. Entonces, fui yo quien quise reírme de ellos por la radio. Estábamos empatados. Era imprescindible que hablara en persona con el comandante de la unidad. Se lo solicité y me respondieron con excusas y evasivas. El oficial al mando se encuentra en su base y no está presente. Pedí que la persona que me hablaba se identificara. Él se negó. Y le pregunté. Bien, entonces, ¿cuál es la verdadera autoridad en la que se fundamenta para reclamar este complejo? Me respondió que la autoridad del jefe de operaciones navales. ¿No se refiere al comandante del cuerpo de Marines? En un primer momento se hizo un silencio. Y luego la voz metálica habló de nuevo y me dijo. El comandante se halla en paradero desconocido. Entendemos que se encuentra con sus colegas del Estado Mayor en un lugar seguro. Y también con el resto de los líderes de la nación. Todos muertos. Entonces, continué. Así pues, ahora ustedes se encuentran bajo control operativo naval. ¿No es así? Somos el cuerpo de Marines. Departamento de la Armada. En ese momento sí que hubo una risa audible. No me pareció que tuviera ya ningún sentido ocultar que habíamos sido nosotros quienes habíamos salvado a Ramírez y a sus hombres. Seguramente los Marines ya sabían que habíamos sido nosotros. Y por eso le pregunté. ¿Cómo están Ramírez y los otros hombres que salvamos del lab averiado? Están bien. Y ahora mismo uno de ellos se encuentra con nosotros. Ramírez ha regresado al campamento base y sirve en la defensa del perímetro. Pero hay algo que habría querido entregarle cara a cara. Con toda la seguridad que fui capaz de transmitir por la radio, le grité al micro. Póngame ahora mismo con un oficial comisionado, Marine. No puedo. Respondió. ¿Y por qué no? Porque no tenemos ninguno. Esto, quiero decir, que no tenemos a ninguno aquí. El Marine se había relatado. Empecé a preguntarme quién sería la persona que de verdad comandaba a esos hombres. Seguimos con las provocaciones hasta que por fin convencí al Marine que hablaba por la radio para que me pusiera con el suboficial de más alto rango que estuviera con ellos. El sargento de armas, Henry, se puso al habla. El sargento me gritó. Muy bien, hagan el favor de escuchar. Necesitamos ese complejo como puesto de mando avanzado, porque aún quedan esperanzas. En estos momentos están trazando planes para que lo que queda del ejército estadounidense acabe con esas criaturas y recupere el maldito país, mierda. Le pregunté si se habían comunicado muy a menudo con el jefe de operaciones navales. Establecemos comunicación regular con su portaaviones. Por la radio de alta frecuencia, aunque con muchas interferencias. Todavía salen a volar desde el portaaviones, aunque con una autonomía muy limitada. Y efectúan acciones de reconocimiento aéreo sobre el continente a fin de recopilar información sobre las personas que puedan seguir con vida en la tierra. ¡Qué mierda! En un par de ocasiones nos han arrojado armas cuando nos encontrábamos muy apurados. Le pregunté. ¿Entonces tengo que entender que buena parte de la armada sobrevivió a la plaga? Me respondió. En un primer momento, un gran número de barcos se transformaron en ataúd explotantes. De los diez portaaviones que estaban en servicio activo al inicio de todo esto, hubo tan solo cuatro que no sufrieron la infección y se llenaron de muertos. Tal vez también le interese saber que un submarino balístico lleva siete meses bajo el agua. Viven de huevos en polvo, fruta y carne seca. Es el último lugar donde todavía se mantiene el ciclo de vida normal. Ahí adentro aún es posible morirse y no volverse a levantar. Le pregunté al sargento de armas qué había querido decir. Me respondió. Era un submarino con capacidad nuclear que se encontraba bajo el agua cuando todo esto empezó, y por eso no le ha afectado eso que hace que los muertos se levanten. Nos informaron por radio en una frecuencia muy baja de que sufrieron una muerte natural en el mes de febrero. Y el cadáver no resucitó. Al cabo de 24 horas de observación, su médico puso el cadáver en la nevera y lo inmovilizó con redes. El cadáver no se ha movido en ningún momento. Es evidente que tarde o temprano se les acabará la comida y tendrán que salir a la superficie. Pero por ahora son los únicos humanos no afectados de los que tenemos noticias. Ninguno de los otros dos submarinos estratégicos ni de ataque rápido se encontró en un lugar que le permitiera evitar las radiaciones. A mí me parece que todos nosotros debemos llevar a la plaga dormida dentro del cuerpo. A la espera del día en que nuestro corazón deje de latir. Por eso es que estamos ya bien jodidos. Luego se hizo un gélido silencio, interrumpido tan solo por un estruendo ocasional de los cartuchos 5.56 que disparaban contra las criaturas. Mire, no quisiéramos tener que abrir un boquete en su local y tomarlo por asalto. No podremos llegar a un acuerdo pacífico. Hay civiles que viven nuestro complejo. Y están felices de vivir allí. Yo le contesté. A nosotros no nos haría feliz vivir allí, sargento. No somos ganado. Hemos sobrevivido por nuestra cuenta desde el principio. Desde mucho antes de encontrar este sitio. Me tiene usted impresionado. Pero eso no impide que el complejo donde vive se halle bajo jurisdicción militar, mierda. Sargento, no me ha dado usted ninguna prueba de que no sean ustedes un grupo de desertores sin sanción gubernamental. Fueron las decisiones y las vacilaciones del gobierno las que nos metieron en esta mierda. Y nos llevaron casi hasta el punto de la extinción. Sí, sargento, sí, lo entiendo. Escuche, no le diré que se equivoque del todo. Pero fuimos nosotros los que encontramos este sitio y no queremos vivir bajo un puño de hierro. Aunque ese puño sea el ejército estadounidense. Me respondió con un... Pues muy bien. Y la comunicación se interrumpió. Todo esto ocurría a la noche del 16. Dos horas después de que cesaran las comunicaciones por radio hicieron estallar las primeras de las cargas que tenían en el silo. No produjo ningún efecto salvo una grita apenas perceptible de los 20 centímetros de grosor de la ventana de cristal instalada en la puerta de entrada. Luego, se produjo otra. Otra maldita explosión y luego otra. La cámara que retransmitía imágenes desde el silo ya habían sufrido daños y se averió definitivamente con esta última detonación. Y dejó de enviar imágenes. Las explosiones no conseguían su objetivo. Al pensar en ello me pregunté si los bandidos civiles habrían tenido alguna oportunidad de entrar con sus herramientas cortantes antes de que los mataran. La aleación y el hormigón con fibra de vidrio con el que se había construido Tel 23 eran muy fuertes. Me imagino que tienen que cerrar para resistir una explosión nuclear. Sentí muy levemente el aguijonazo del remordimiento al pensar que tal vez no hubiera sido necesario matar a los bandidos civiles. Tal vez hubieran desistido por sí mismos al darse cuenta de que no lograban nada con sus herramientas. Tal vez si no habría tenido que ver andar sus cadáveres abrazados. La razón me dice que se lo tuvieron merecido. Me dolieron todas las sinapsis. El sonido de otra explosión me apartó de estos pensamientos. Sentí un ligero cambio de presión. Este cambio me hizo apretarme la nariz, cerrar la boca y expulsar aire para aligerar la presión sobre los oídos. La explosión no causó daños en la estructura del complejo, pero sí había provocado vibraciones en la aleación suficientes para producir un cambio repentino en las presiones interiores. Jan y Tara estaban muy, muy preocupadas ante la posibilidad de que les capturaran y les enviaran a un campamento militar. Temían que las emplearan como cobayas en sus experimentos. Yo no iba a permitirlo, claro. Las explosiones no las tranquilizaron en absoluto. Laura lloraba y Annabelle aullaba de miedo y escondía el rabo entre las patas cada vez que se producía una nueva explosión. Al cabo de treinta minutos, las explosiones cesaron. Seguramente se les habían terminado los explosivos. La radio crepitó de nuevo. —¿Han tenido suficiente? ¿Por qué no abren las puertas y salen buen son de paz? —No les haremos ningún daño. Fue entonces cuando le pregunté al sargento de armas si le importaba que no abriéramos las puertas hasta el amanecer, porque queríamos tener tiempo para recoger nuestras presencias y también nuestras pertenencias personales. Se lo tragó. Reuní a los adultos y empezamos a discutir cuáles eran las cartas que podíamos jugar en esta situación. No teníamos muchas opciones. Cabía la posibilidad de huir de nuevo y buscar otra posición defendible, pero no encontraríamos ninguna que se pudiera comparar al Hotel 23. Habríamos tardado años en construir una edificación igual de resistente y segura. Jean propuso que nos marcháramos con la avioneta. Les dije que la Cessna no podría llevarnos a todos, y aún menos cargar con el equipamiento y que esa opción quedaba descartada. Además, el estado de la avioneta no era óptimo. Había perdido el freno de un lado. Y era medianoche ya. Teníamos seis horas para pensar en algo. Me volví hacia John, que siempre se sacaba ideas de la manga. Me dijo que no teníamos una salida plausible. Yo no estaba seguro de que el enemigo tuviera noticias de la existencia de una salida alternativa, pero vimos vehículos aparcados en esa zona, cerca de la valla. Probablemente la habían localizado. La puerta frontal era una opción decente, pero al otro lado había un grupo creciente de muertos vivientes que golpeaban a los batientes. La otra opción era confiar en los Marines. Si respetaban la palabra dada, nos dejarían marchar después de tomar posesión del complejo. Jean no tenía nada de ganas de escapar de nuevo. En esta ocasión con una mujer mayor, dos críos y un perro. Habríamos muerto bajo las garras y las fauces de esas criaturas antes de que terminara el mes. No sabía qué hacer. Me quedé yo solo en la habitación donde solía dormir y pasé revistas a todas las posibilidades, a todas las soluciones para nuestra situación actual. Si tuviera algún modo de ejercer presión sobre el enemigo. Aún no me había llevado todas las cosas que tenía en la habitación que le había cedido a Dean. En un rincón de la sala había una caja pequeña con efectos personales a la espera del día en que me cansara de mirarla. Tuve la sensación de que ese día no iba a llegar. Contemplé la caja durante unos pocos minutos y pensé cómo íbamos a poder transportar nuestro equipamiento por campo abierto y sobrevivir. Me acerqué a la caja y pasé revista a su contenido. Dos uniformes de vuelo extra, unos guantes, un piernógrafo para pilotar, una pistola de Glock 17, tres pequeñas fotografías familiares, seis cajas de munición de 9 milímetros y el adhesivo de identificación del velcro, en el que, por supuesto, estaban bordados mi nombre, Rango y Escuadrón. No me lo había puesto desde el derrumbe de la civilización. ¿Para qué me habría servido de todos modos? Finalmente, saqué la cartera de la caja. Me iré dentro de la cartera y encontró un buen número de carnets. Había sido miembro de la Asociación Nacional del Rifle cuando aún existía y no había pasado tanto tiempo. O al menos no como... como pensaba. Parecía que tuviera el carnet de todas las cadenas de bibliotecas. ¿Me perdonaría en las últimas cuotas si algún día llegaba a reconstruirse? Estoy seguro de que el servidor en el que quedaban registradas mis deudas ya estarán totalmente oxidados el día en que se restablezca el suministro eléctrico. Si es que algún día llega a restaurarse. Entonces, sucedió algo que lo cambió todo. El mes pasado me había evocado a mí mismo con nostalgia al contemplar mi credencial del ejército. Faltaban dos años para que caducara. Me quedé allí mirándola y pasé el pulgar una y otra vez sobre el microchip insertado en el anverso. Mis datos se encontraban en ese chip y en el código de barras de la derecha. Allí también estaba mi foto. Una versión rapada e ingenua de mí mismo que en ningún momento habría pensado que los muertos pudieran revivir. Si esos hombres eran marines estadounidenses y se atenían al código de justicia militar, estaban obligados a ponerse a mis órdenes. Porque en ningún momento he perdido el rango de oficial comisionado. Si quedaba alguien que aún respetara la jerarquía militar, entonces podrían ser esos marines. En las escasas ocasiones en que había tratado con ellos a lo largo de mi carrera, siempre se habían cuadrado en cuanto les hablaba. El propio sargento de armas me había dicho que no contaba con ningún oficial comisionado y que el militar de rango más elevado que había allí era él. Me había mentido y no lo sabía. Por lo menos en teoría, el militar de rango más elevado ahora era yo. Me quedé de espaldas a la puerta, con los ojos perdidos con el carnet que sostenía con las manos y entonces Dean me lo quitó con sorpresa y lo miró. Examinó con atención el carnet militar y entonces me miró a mí. Se parece mucho a usted, marinero, me dijo. Yo le devolví la sonrisa y le dije, sí, es que ese era yo, me respondió. Y sigue siendo tú. Lo que pasa es que has perdido el puerto militar y además te haría falta un buen corte de cabello. Por unos instantes pensé que tal vez tuvieras razón. Aunque hubiera cometido malos actos desde el pasado enero quedaban unidades militares en activo y yo era oficial del ejército. Habían destruido mi unidad y probablemente no había supervivientes. Estaba seguro de ello. Había sobrevolado mi antigua base y la había visto con mis propios ojos. Había tomado la base y luego la había destruido con explosivos nucleares. Fin de la partida. Por lo que yo sabía debía ser el único que quedaba con vida. Reuní el grupo y les expliqué lo que pensaba hacer. Al principio todos ellos se quedaron bien que inviertos, pero luego estuvieron de acuerdo en que era la única manera de salvar la situación. Eran las cinco horas de la mañana. Me he despertado y he encendido las luces. He tomado el neceser y me he enfrascado en la laboriosa tarea de despertar del todo. Al azar por mi antigua habitación la puerta se ha abierto y Dean ha salido del centro de control con unas tijeras. No puedo permitir que salgas con cortarte el cabello, me dijo. Me he echado a reír y he procurado que la toalla no se me cayera delante de ella. Supongo que no, Dean. La mujer le había cortado el cabello a Dani cada vez que lo necesitaba y me he asegurado que el niño no se había quejado nunca. Durante estos últimos meses el cabello me ha crecido y ya no se adecuó a las ordenanzas militares. Me lo corté. Hará tal vez unos tres meses. Pero desde entonces no me lo había vuelto a cortar y lo llevaba bastante ya largo. No era propio de mí descuidar el cabello de esa manera. Es cierto que la destrucción del mundo civilizado podía ser una buena excusa para no cortarse el cabello pero Dean no estaba de acuerdo. ¿Cuál maestro barbero ha logrado que mi cabeza volviera a regirse por las regulaciones no escritas que afectan a los oficiales de visión? Solo un poquito más largo de lo que el de los reclutas. Al ir a ducharme me ha fitado la barba incipiente y me he mirado en el espejo. Estaba presentable para lo que iba a hacer. No tenía ningún uniforme ni espada de oficial pero me las arreglaría. Envuelto en la toalla he regresado a mi habitación. Al llegar a la puerta he encontrado las botas perfectamente lustradas y una nota con letra de niño que decía espero que te guste. Yo le limpiaba las botas a mi pase. Dani debía de haber entrado y se las habría llevado mientras dormía. Suelo dejar la puerta abierta para entregarme si se ocurre algo en el pasillo o algo por el estilo. Estoy perdiendo facultades o es que es un niño muy silencioso. Me he acordado de cuando vi a Dani orinándose sobre los muertos vivientes desde lo alto de la torre de agua. Qué imagen más divertida. Me he puesto un uniforme de vuelo limpio con los galones en el hombro y la insignia en el pecho. He sacado la gorra militar del bolsillo de los pantalones donde había pasado seis meses y me la he puesto en la cabeza. He salido de la habitación en uniforme dispuesto a encargarme con los marines. Eran las 5.50 horas y he visto por las camas que estaba a punto de salir el sol y que por ello las nubes del este prichaban en una ominosa coloración enrancada. He encendido la radio. Sargento, ¿está usted ahí? Cambio. Al cabo de una breve pausa una voz fatigada insegura y turbada me ha respondido. Sí, estoy aquí y llevo toda la maldita noche aquí. Muy bien, entonces ordené a sus hombres que se apartan de la entrada del silo. Voy a subir. Lo esperamos aquí arriba. Cambié fuera. Armado únicamente con una pistola que llevaba en el cinturón, he ido al escotillo del silo. John y Will me cubrían con sus armas. Hemos tenido que ser tres para hacer girar la rueda y abrir la escotilla porque el calor y las explosiones habían provocado que la lesión se dilatara y se contrajera. Nada más abrirse la escotilla la luz nos ha inundado desde lo alto y se han levantado los remolinos de polvo. John y Will se han plantado al instante contra la escotilla. Hacía tiempo que no veía tan de cerca el interior del silo. Había restos calcinados de huesos y ropa por todo el fondo. Un montón de dientes desparramados por el suelo. Debió de haber un buen número de criaturas cuando los fragidos se pusieron a quemarlas. Las paredes se habían recrecido por culpa de todos los explosivos que habían hecho detonar durante las últimas veinticuatro horas. Los hombres que estaban en lo alto no me veían porque me había quedado demasiado cerca del mampero del fondo. Con fría resolución he salido a la luz y he trepado hasta arriba por la escalerilla. Estaba cubierta de cenizas. El grito de ¡Mierda, puta! me ha dado a entender que me habían medistado. He subido hasta arriba. Un sargento de armas del cuerpo de Marines me ha dado una mano enguantada para ayudarme a pasar por encima del reporte de la puerta del silo. Una vez allí le he mirado a los ojos. Se ha cuadrado y me ha hecho un vigoroso saludo militar. Se lo he devuelto de la misma actitud y entonces él ha bajado la mano. Me ha guiado al instante hasta su tienda. Nos acompañaba un puñado de sargentos en persona. Señor, no tenía idea de que... No se preocupe sargento. Usted no sabía que yo fuera un oficial y no he querido decírselo hasta que llegara el momento. Entonces se ha iniciado una sesión de preguntas y respuestas y le he contado toda mi historia desde el primer día. No le he explicado que mi comandante segundo me ordenó que me personara en el refugio. Sí, le he dicho que probablemente soy el último superviviente demonidad y que me había preocupado por sobrevivir y de salvar a otros siempre que podía. Entonces ha ordenado a los sargentos de persona que salieran de la tienda. Se ha acercado a mí y con un susurro muy teno y nervioso me ha dicho Señor, hace meses que no veo a un oficial comisionado. A todos los nuestros nos mandaron hace meses a una ubicación secreta y desde entonces no los hemos visto ni se han comunicado con nosotros. Podremos decir que nos habían abandonado a la muerte. Les he dicho a los hombres que nuestro oficial al mando estaba vivo y que se transmitían órdenes personalmente a mí mediante una línea segura de radio. En realidad no les he mentido porque sí he recibido órdenes del almirante Cotlman de la nave insignia George Washington pero empiezo a dudar de mis palabras. Tengo que mantener alta moral. ¿Cómo van a luchar? ¿Cómo van a trabajar en equipo si saben que los oficiales comisionados de su unidad los abandonarán a su muerte? y que muy probablemente han muerto ellos mismos. Nos hemos quedado a los dos en silencio. He pensado en las consecuencias de lo que me decía. Mis reflexiones se interrumpían de vez en cuando por el estruendo de los disparos porque los hombres mantenían a distancia a los muertos vivientes. bien, ¿qué es lo que trata de decirme, sargento? Me respondió. Lo que le digo es que usted es el primer oficial comisionado que he visto en mucho tiempo y que lo necesitamos aunque solo sea como un líder formal. No me importa que su mando sea real o no necesito que cumpla con este papel antes de que sepan la verdad y nos explote a todos en la cara. Si me lo plantea así, sargento mi centro de mando va a estar en este sitio en el Hotel 23. Tendría que quedarse usted aquí y mandar a la vuelta a la mayoría de sus hombres junto con el sargento de personal en quien más confíe. Ha estado de acuerdo. Le he dicho que me dirigiría a los hombres mientras él pensaba quién se iba a quedar y quién no. He pasado una media hora montando sobre una caja de municiones y he visto la cara de los jóvenes. Patriotas que miraban y escuchaban. Soy el oficial al mando de esta base y necesito un puñado de hombres competentes. Me han respondido con un aplauso entusiasta. Hará unos seis meses y medio que sucedía algo que volvió nuestro mundo al revés. No hay nadie que sepa lo que ocurrió realmente pero tampoco importa. Creo que el discurso no me estaba quedando muy bien pero los hombres han expresado el contrario con sus silbidos y aplausos. En mi opinión podríamos quedarnos sin cartuchos pero no se nos atacarán los palos. Aunque esto nos lleve mucho tiempo no nos vamos a rendir. Vamos a salvar a toda la gente que podamos y tomaremos la ofensiva contra esas cosas. quiero que no olviden en ningún momento que pertenecen al ejército estadounidense. No quiero que nadie diga en ningún momento que Estados Unidos ya no existe. Eso sería un sinsentido. Puede ser que nuestra constitución aún esté allí en el distrito de Columbia y también es posible que se haya quemado. pero no por ello ha muerto como esas criaturas que están allá afuera. La respaldaremos y la defenderemos hasta el final. Me han respondido con vitores y aplausos y muchos hombres se han congregado en torno al sargento de armas y se han presentado voluntarios para quedarse en el Hotel 23. Vaya. Era una mañana de verano y el sol se había elevado sobre los árboles. Mi sencillo discurso había terminado y habían recobrado visiblemente la moral. El complejo rebosaba entusiasmo. ¿El sargento? Me ha dicho. Otra cosa, señora. Ramírez me ha pedido que le diera esto. Me he entregado un puñal embutido en una funda de alta resistencia. En la funda había un bolsillo muy pequeño que contenía una piedra para afilar. He sacado el puñal de la funda y me he dado cuenta de que era un arma de muy alta calidad con mango negro de mi carta. La hoja parecía de ácido inoxidable y llevaba la inscripción fabricado por Randall Orlando, Florida. Impresa cerca de la empuñadura. Me he reído al pensar para mis adentros. Ahora ya no se hacen puñales como este. Pues claro, mierda, porque ahora ya no se hace nada. Una vez todo ha sido bicho y hecho, tres lab y un camión toltado para el transporte de su ministro se ha quedado aquí con 22 hombres entre los que se contaba el sargento de armas. Aún estábamos en el exterior donde el sargento de personal y su convoy se han puesto en marcha hacia el campamento o base. Con la noticia de que habían encontrado a un oficial comisionado dispuesto a colaborar con la causa, han bajado al complejo dos radios militares con códigos cifrados mediante KYK-13, pequeñas unidades de almacenamiento criptográfico, y las han instalado en el centro de control. Los marines se han preparado con cautres. Nos hemos pasado la mayor parte de la tarde volviendo a transformar el Hotel 23 en un centro de operaciones militares en activo.